Bueno, hermano y hermana, ya estamos aquí por la gracia, entonces tú sí aguantas. Hoy no hay bancos y hay que agradecer que no hay bancos, para valorar los bancos. Cuando Dios retira una cosa, ¿para qué la retira? Para que la valoremos. Y cuando Dios dice que hay que formarse bien, parece chango marango, hermano. Bueno, ok, hermano, ya pido un poquito de silencio para poder escuchar la palabra de Dios, el mensaje que tiene para este día, para ti y para mí, porque es el mismo, pero cada día es distinto, porque cada día también el hombre exterior se va desgastando. Entonces, ante este deterioro físico, hermano, necesitamos más revelación, porque cómo enfrentar, pues no solamente la miseria, sino el pecado, en primer lugar, si no estamos atentos y atentas a lo que el Señor nos quiere decir cada día. Aunque te digo, el mensaje es igual para todos los días, ¿qué hay que hacer todos los días? Exacto, vivir por fe, morir a la carne. Entonces, aquí, hermano y hermana, es lo que vas a escuchar y vamos a escuchar siempre, porque este lugar es esto, se habla de cómo combatir al diablo, de la guerra espiritual de todos los días. No vamos a estar hablando tanto de profecía, aunque sí, porque la profecía es importante, pero esta no edifica. Dice un proverbio que sin revelación, o más bien sin profecía, el pueblo se descarría, pero se descarría más fácil sin revelación. Entonces, hay que poner ahí la atención, en la revelación de Dios, hermano, la cual viene, pues, por fe, si estás cansado, si estás cansada y estás dispuesto a seguir al Maestro y padecer pruebas. Bueno, más bien, esto de padecer, pues, es un decir, porque en realidad las pruebas nos benefician a nosotros. Recibimos edificación, recibimos crecimiento espiritual, ¿verdad, hermana? Tú ya estás creciendo en paciencia, ¿verdad? Cada día tienes más paciencia al liceo, exacto. Y amor, hermano, porque la paciencia sin amor no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, parecería nada más tolerancia y no paciencia. La tolerancia es del diablo, la paciencia es de Dios. Por eso es que la tolerancia es casi ya una religión, ¿verdad? Hay que ser tolerante. Esto no es de Dios, ¿verdad? Hay que ser pacientes, hermano, porque es necesaria la paciencia, dice Hebreos 10, para heredar, pues, las promesas. Y, pues, precisamente para eso son las pruebas, para que crezcamos en paciencia, la cual es poder, poder verdadero. Porque la ausencia de paciencia no solo es impaciencia, también es desesperación, que es otro elemento mayor que la impaciencia. La persona desesperada ya no piensa en nada y es capaz de todo. El impaciente todavía hasta cierto punto se puede guardar, pero el que ya cae en la desesperación ya no puede hacer nada, hermano. Bueno, entonces hay muchas noticias del día. La más importante, sin duda, es que Dios es amor y vino al mundo a mostrar este amor de una manera insólita, muriendo y resucitando. Porque el que vino es Dios, no simplemente el Hijo de Dios, ni el unigénito Hijo de Dios, aunque claro que lo es, pero Dios es Adonai Ejad, un Señor, un solo Dios. Exacto, hermano. No son tres personas. No son tres ministerios. Así es, hermano. Y esto no nos hace sabelianos, ¿verdad? Aunque nos van a acusar de sabelianos, porque la doctrina de Sabelio, pues, no estaba tan alejada de la verdad. Por eso los trinitarios le juzgaron y le siguen juzgando de hereje. Pero los más grandes herejes, sin duda alguna, son los trinitarios. Pero bueno, hermano, herejía hay en todas partes y, pues, es parte del pecado, ¿verdad? Las herejías entraron también por causa del pecado, porque todas son de hechura satánica, el cual es el enemigo al cual debemos vencer. El enemigo no es tanto el cigarro y el alcohol, no, es el pecado, es Satanás. Porque, pues, el pecado, las manifestaciones de este abarcan muchas cosas y no lo vamos a reducir, como el mundo lo hace, a tomar, fumar y robar. Entre dos, tres cosillas más. No, esto es más profundo. El simple hecho de creernos buenos y justos nos reprueba delante de Dios, nos difracta de Dios, nos hace un lado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no es cierto que somos buenos y justos. Lo que sí es cierto es que somos bien injustos y bien malvados. Entonces, de lo que se trata, hermano y hermana, es de empezar a caminar por fe con Dios, el pastor único, Yeshua, y empezar a arrostrar la palabra pruebas que están hechas a la medida de cada uno. Porque es imposible que un Dios justo pruebe a alguien más allá de sus fuerzas, de las fuerzas que Dios mismo nos provee. ¿Cómo estás, amado, precioso? Está en guerra, es un guerrero. Su fusil es la palabra, es la fe. Porque no sirven las armas de guerra, no sirven los algoritmos, no sirven los teoremas, no sirven los conjuros, las adivinaciones. Adivinaciones no sirven, hermano. Satanás se ríe cuando alguien intenta someterlo por medio de estas fruglerías que no tienen poder contra la carne ni contra el pecado. Pero el Espíritu Santo, hermano, pues acuérdate de lo que dijo Yeshua, ¿verdad? ¿Cómo estás? Confía, yo he vencido. En Juan 16, yo he vencido. ¿A quién? A Satanás. O sea, a Satanás, a la muerte, pero ya sabes, hermano, al hombre viejo. Porque tú y yo debemos ver a Satanás dentro de nosotros, el hombre viejo. Ese tiene que estar atado. Ahora, esto es por gracia, hermano. Y es voluntario, quiero decir, si alguien quiere, Dios lo hace. Pero si tú no quieres, pues Dios es un caballero. No va a coaccionarte, ni a mí, ni a violentarnos. Entonces, hermano y hermana, si todavía queda en tu alma algo de fascinación por el mundo, yo te recomiendo que mejor vayas al mundo, te gastes ese cartuchito, ¿me entiendes? Y ya cuando ya veas que este mundo es un panteón y un cementerio, entonces vas con Yeshua. Porque si todavía tienes algo de ser del mundo, algo, ¿eh? Pues con eso basta, hermano, para que caigas. Ahora, aquí está Abel, gracias a Yeshua, hermano. Gracias a Jesús. Abel ya tiene claro que el enemigo no es Peña Nieto, ni Maduro, ni nadie de ellos, ¿verdad? ¿O sigues creyendo que Maduro es un ogro y tú eres muy bueno? Dios lo puso para probarlo. Ok, hermano. Sí, señor. Así es, hermano. Para mostrarnos, dice Eclesiastes, que somos semejantes a las bestias. Eclesiastes 3. Y aquí viene Richie a la moda, gracias a Jesús. Sí, hermano, sí, sí, sí. Ahora, muchos dicen resucitó Dios, pero ¿ya estás tú en el poder de la resurrección viviendo? Porque la resurrección empieza ya hoy. Aquí no acaba hasta que lleguemos a la resurrección de los cuerpos. Pero ya empezó hoy, andamos en novedad de vida. Ya todo tu ser, por la gracia, debe de servir al Espíritu Santo, a Dios, no a Satanás. Entonces hay que dejar de hacer nuestra voluntad. Esto es todo, así de sencillo y así de escandaloso. Entonces, poco a poco, empieza a ejercitarte y verás que al poco tiempo vas a tener ya los músculos espirituales más fortalecidos. Bueno, hablando de uno de esos músculos espirituales, hoy vamos a hablar de uno de ellos muy importante, que es la confianza, la confianza en Dios. Y la vamos a metaforizar a manera de un músculo, porque lo es, es un músculo que hermano y hermana, sin duda, está averiado y extropeado, ¿verdad? Desde niños quedó extropeado ese asunto. ¿Por qué? Pues porque pusimos la confianza en seres humanos y fuimos traicionados. Pero a su vez, o a la vez, o al unísono, pues también nosotros traicionamos la confianza de otros. Así que si hay algún justo o justa, que pase aquí adelante. Si hay algún santo o santa, que pase. Y aquí está, ¡Giorgio! ¿Cómo estás, amado? Gracias a Yeshua. Pues sí, hermano y hermana, a lo mejor tú estabas hace poco adorando a la que le llaman Santa Muerte. El culto este de Miseria está muy difundido aquí en México, ¿eh? No vayas a creer que es un culto exclusivo de los arrabales. Hay gente de las Lomas, gente bonita y trabajadora, que también le meten. Y hermano, pues esto es muerte. Ahora, no vayas a creer que nada más las sectas son muerte. Y si a esas vamos, hemos de nombrar al cristianismo como la más grande secta. ¿Verdad? Pues del planeta, hermano. Y bueno, pues hermano y hermana dicen también que Yeshua es un amigo imaginario nuestro. Esto es una mentira, ¿verdad? No es imaginario. Claro, nos acusan, ¿no? De tener un amigo imaginario. Pues no, hermano, es el Dios vivo, no es ningún amigo imaginario. Y está vivo. Y está vivo en los que están vivos, o sea, en los que han vuelto a nacer. Y voy a saludar a Max, que ha traído una ofrenda de ropa y a Ernie. Gracias a Yeshua por Ernie y Max. Ok, hermano y hermana. Pues ofendo a mi pastor. Así es, hermano. Su pastor se llama Yeshua, porque este hombre sí ha leído Mateo 23, 8 al 12. Hola, Sarita linda. Hola, le damos la bienvenida a nuestra hermana más chica y preciosa. Oye, mi hermano, verdaderamente, y aquí está Max, entonces vamos a hacer una escuela dominical como lo hace la iglesia apóstata. ¡No! No hay escuela dominical para los niños. Los niños deben oír predicación para adultos. Porque ¿cuánto les dura la niñez? Los primeros que les roban la infancia a los niños son los padres. Miriam, gracias a Yeshua. Ven, mira, siéntate. Pues quién sabe dónde, ¿verdad? Pero siéntate. Y hermano, hay que dejar pasar. Hay que dejar pasar. Y bueno, también la metáfora. Hay que dejar que otros pasen. ¿A dónde? A la casa del Señor. Pero hay muchos que cobran. Cobran ofrendas y diezmos y no nos hablan la palabra. Bueno, esos y esas ni siquiera tienen la revelación. Porque el que tiene la revelación no la cobra. No la vende. Ok, hermano y hermana. Entonces, Yeshua no es un amigo imaginario. Es el mismo Dios vivo. Y el poder que nos da y la autoridad que nos da no es una imaginación. Es verdad, hermano. Por la gracia de Dios ya no estamos juzgando a los demás. Ya no nos creemos mejores que los demás. Por la gracia de Dios ya no decimos groserías. Bueno, espero. No es mentira. Las groserías son nefastas, hermano. No es cualquier cosilla. Pídele a Dios que corrija tu lenguaje. Porque imagínate que estás predicando la palabra y si te escapa alguna, te van a decir que te traicionó el inconsciente, como dicen los sabios en su opinión, hermano. Así es. Por la gracia de Dios ya no nos estamos masturbando también los genitales. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Ese mundo nos llevaba a las tinieblas, pero rápido, hermano. También, hermano y hermana. Bueno, entonces, pues vamos a dar gracias, hermano, porque estamos vivos de milagro y no olvidar que hoy puede ser el día de la partida. Gracias a Dios. No vaya a creer el joven que le faltan muchos años y el anciano no crea, pues también, que le faltan muchos años. Porque hay ancianos que verdaderamente anhelan vida larga todavía. Quieren vivir hasta los 120, hasta los 110. Bueno, tremenda, hermano. Locura. Así es, hermano. Y bueno, pues hermano y hermana, estaba yo oyendo el testimonio de un sicario del cartel de Medellín, de Pablo Escobar. Entonces, este personaje llamado alias Popeye ha dicho una frase que me dejó estupefacto. a eso voy, a eso voy, hermano. Y este alias Popeye, hermano, individuo carismático, no hay duda, no se le ve el arrepentimiento, desde luego, ¿verdad? Pero él dijo esta palabra, nadie me puede matar porque ya estoy muerto. Bueno, hermano y hermana, vamos a ver esto a la luz de la revelación. Obviamente en boca de él no es creíble, ¿verdad? Pero se aplica a lo nuestro. Si tú ya estás muerto, ¿en qué contexto? A la carne, ¿verdad? Al pecado. Si tú no tienes nada, ya renunciaste a todo y sigues renunciando a todo, porque no hay de que ya renuncie. Es vivo renunciando, vivo renunciando, vivo renunciando, vivo renunciando. ¿A qué? ¿A quién? Al pecado. Al pecado, lo que equivale a renunciar a hacer mi voluntad o hacer a mi vida. Ok, incluido esto, hermano. Entonces, verdaderamente la frase de Popeya se puede aplicar a la vida espiritual con temor, ¿verdad? Si es verdad que estás muriendo a la carne y estás en pobreza espiritual, pues nadie te puede matar, pero sí pegar. Óyeme, vete para allá, vete para allá. Pues sí, hermano, véngase para acá porque... Sí, hermano, como en la escuelita, cámbienlos de silla. Se están peleando. Bueno, el reino de los cielos es para los violentos, ¿verdad? Pero no físicamente, hermano. Tu enemigo no es tu hermano. Caray, hermano. Bueno, entonces, nadie te puede matar porque ya estás muerto. Sí, si estás muerto con Cristo al pecado, nadie te puede matar. Así es. De otra manera, no. Tú ya no estimas tu vida, ¿verdad, hermano? No. No, es que si la estimas, si amas tu vida, es apego directo, hermano. Perfecto, hermano. Entonces, aquí de lo que se trata es de no ser, no ser yo. Porque el que quiera ser algo o alguien va a sufrir. Yo quiero ser director de orquesta, yo quiero ser maestro, yo quiero ser papá. Todo aquel que quiera ser algo va a sufrir. Porque todo mundo quiere ser algo. Entonces, hay una competencia total. No eres el único que quiere ser músico. Hay millones que quieren ser músicos. Vas a competir con ellos. No eres el único que quiere ser doctor. Hay millones que quieren ser doctor. Y políticos también. Aquí de lo que se trata es de no querer ser nada ni nadie para que Yeshua sea nosotros. Ahora, para eso hay que, hermano, pues cansarse, ¿verdad? Primero tienes que haber vivido en el mundo, en Egipto, y dándote cuenta que en verdad querer ser produce sufrimiento y dolor y frustración. En cambio, no ser, en el sentido de no hacer nuestra voluntad para que Dios haga su voluntad en nosotros es vida hoy. En otras palabras, tenemos que llegar al fastidio de nosotros mismos por causa del pecado. Pero no a odiarnos. Que no se entienda eso, ¿verdad, hermano? Dios es amor. Bueno, entonces vamos a hablar de la confianza. Y hay una selección de seis versículos acerca de la confianza en Dios. Porque de eso estamos hablando, de la confianza en Dios. Lo cual equivale o conlleva a no confiar en nada ni en nadie que no sea Dios. No confiar en nada ni en nadie, solo en Dios. Ahora, ¿confiar en qué? En sus promesas. Ahora hay que conocerlas. Muchos no saben qué ha prometido Dios. Ok, eso en cuanto a vida eterna. Pero hay muchas promesas para este tiempo. La principal es, vengo en breve. Ok, pero eso es tocante también a lo que viene. Estoy hablando de promesas para hoy. Además debemos tener la confianza de Abraham. Así es, hermano. La confianza que hubo en Abraham es un buen ejemplo. Porque este hombre, pues hermano, salió por fe. Y pues Dios se manifestó en él. Porque esto es lo que agrada a Dios. No las obras. Deja de hacer obras para justificarte delante de Dios o delante de ti mismo y de los demás. Esas obras no justifican. Al contrario, condenan. ¿Cómo está, hermano? Condenan y además hinchan de orgullo y de soberbia. Por eso condenan. Así es, hermano. No, condenan por causa de la ley. Hinchan y engordan de soberbia por causa del pecado. Hay dos leyes. La ley de Dios y la ley del pecado. Ok, hermano. No es lo mismo, ¿verdad? Bueno, hermano. Pues vamos ya a ver estos versículos. Primeramente el Salmo 34, 8, 9. José, Dios bendiga. Estamos hablando de la confianza, que es un músculo que necesita ser reparado. Porque está averiado. Obviamente el que repara y restaura es Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos. Son puras promesas lo que vamos a leer para este tiempo. Porque hay personas que a lo mejor, pues, esto de la vida eterna se les hace muy remoto y además no tan atractivo. Hay personas que quieren soluciones para su vida hoy. Hoy. Bueno, pues claro, Dios quiere solucionar tu vida y transformarla. Entonces no es nada más solucionar tu vida y tus problemas. Es darte vida nueva. Te quiere descargar de culpas. Porque a lo mejor y seguramente muchos y muchas aquí están todavía con el alma enferma. Es decir, con culpas. Y con la conciencia también cargada de culpas. Porque aquí todos hemos matado y robado. Aquí todos somos Popeye, hermano. Entonces, si tú no confiesas tus crímenes, tus pecados ante Dios, ¿cómo quieres ser liberado y liberada? ¿Cómo quieres ser indultado y indultada? Deja de creer que Dios es malo. Son chismes de Satanás. Deja de creer que Dios no te va a recibir porque son chismes de Satanás. Te está esperando. Acuérdate de la parábola del hijo pródigo. El padre estaba todos los días ya esperando a que volviera el hijo. No le importaba el negocio, la finca, la viña. Nada más quería volver a ver a su hijo. Todo iba bien ahí, ¿verdad? Dios quiere que vuelvas. Quiere obrar en ti. ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te esperas? ¿Por qué te detienes en la religión de miseria? No hay nada ahí. ¿Por qué te detienes en la psicología? Ahí no hay nada. Bueno, Salmo, así es, así es. 34, 8, 9. Vamos, hermano. Gustad y ved. Es una invitación. Gustad. Es comida, ¿no? Pero espiritual. Sí. Y disfrutada. Es bebida, pero espiritual. Gustad, probad y ved. Comprobar. Que Dios es bueno. Y no solamente bueno. Dios es la bondad. Y no solamente es la bondad, es la justicia, es el amor, es la vida eterna, es la resurrección, es el amigo fiel, es el pastor. La Escritura nos invita a gustar y ver que Dios es bueno. Y te quiere perdonar, limpiar y quiere hacer obra en ti. Para su gloria. Pero te va a salpicar a ti. Porque Dios comparte el botín con nosotros. Comparte su gloria con nosotros. ¿O no? La va a compartir. Hoy su gracia. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Terminando este tiempo, pues viene la gloria, hermano. La ley quedó atrás. Pero sigue vigente, ¿no? Sí. Claro, en virtud de Israel y en virtud del universo. Pero la iglesia del Dios vivo vive por gracia. Está en el nuevo pacto. Nuevo pacto. El de Jeremías 31 o el que se anuncia ahí. Gustad y ved que es bueno Dios. Que Dios es bueno. Bueno, pues, dichoso el ser humano que confía en él. Sí, pero no en el sentido de voy a confiar en Dios para que me ayude a hacer lo que yo quiero. No. Poner la confianza en el Mesías, en su palabra, en sus promesas. A eso nos referimos. Ahora, como lo hemos dicho una y otra vez, no puedes confiar en Dios y en ti. No puedes confiar en Dios y en otros seres humanos. Porque Dios no nos pide que confiemos en los humanos. Nos pide que amemos a los humanos. De hecho, nos pide que no confiemos en los humanos. Por eso hablamos de amar sin confiar. Amar a los seres humanos, pero sin confiar. No hay ninguna contradicción. Es perfectamente congruente con la doctrina de Dios. No puedes confiar en un mortal, que además tiene pecado. Porque si pones tu confianza en un mortal y se muere, ¿qué va a pasar? Tristeza. Frustración, odio. Y si no se muere, pero te traiciona, pues peor, hermano. Entonces, la confianza debe estar puesta en Dios, en sus promesas, en su palabra. Y vaya que la necesitamos, porque estamos en prueba permanente. ¿Cómo quieres enfrentar las pruebas sin confianza? Ahora, lo primero es la fe. Y la fe genera confianza, desarrolla la confianza. Y el resultado, la suma de fe y confianza, es esperanza, la cual es un poder tremendo. ¿A qué esperanza me refiero? A la esperanza de la vida eterna, ninguna otra. A los cuerpos glorificados. A esa esperanza, como le llaman, pues en los bajos mundos, la esperanza teologal. En los bajos mundos, porque la teología pertenece a los bajos mundos. Ya no te impresiona a ti el teólogo, ¿verdad? No, hermano, porque ya no juzgamos por las apariencias. Desde hace ocho días ya dejamos esta práctica y estamos empezando, bueno, empezamos ya a juzgar con justo juicio. Y no por las apariencias. Vimos el ejemplo magistral de Samuel con David. Cómo se dejó llevar por las apariencias, por este Eliab. Ok, hermano, entonces, Gustadi ve que el Señor es bueno y lo que le sigue. Bueno, hermano, su bondad es todo el tiempo. Dichoso el ser humano que pone la confianza en él y solo en él. Conoce las promesas, empieza a meterte a la palabra, estudias, o nada más te esperas al domingo a que el hermano lea dos, tres capítulos. Así no vas a crecer, es imposible, hermano. Ok, y el nueve va de la mano. Temer al Señor, temor y confianza van de la mano, ¿verdad? Porque el temor no es miedo, es respeto, es veneración. Vosotros, sus santos, la iglesia del Dios vivo, ¿los santos quiénes son? Los que viven en santificación, no los que se disfrazan de santos, ni presumen de santos. Porque hay muchos que se disfrazan de santos y de santas, ¿verdad? Tú las conoces, porque muchos de aquí van a las iglesias de las santas a pedirles comida. Gracias a Yeshua, hermano. A Dios. Y estás vendiendo tu alma por un plato de lentejas, cuando Dios es el dueño del pollo Kentucky y de todas las pizzerías, y te puede dar lo que Él quiera en el momento que Él quiera. Pero, ¿hay fe? Pues, ¿cómo va a haber fe si ni siquiera lees la Biblia? Se conoce, Francisco, que curas abusaron de monjas. Así es, hermano, así es, muy bien, hermano. Bueno, este señor, el llamado Papa, está tratando de reivindicar su iglesia de miseria, pero eso es imposible, porque hay una sentencia contra la gran ramera, ¿verdad, hermano? Y para las rameritas, así es, hermano, que fornican con la gran ramera. La gran ramera, pues sí, la encabeza la iglesia católica, porque es un negocio, ¿verdad? No es solamente religión, es política, es economía, bueno, ok. Es el único negocio que ha dado dos mil años. Así es, hermano. Bueno, sí, mil setecientos aproximadamente. Temed al Señor vosotros los que caminan en santidad. Acá está la promesa, pues nada falta a los que le temen. Nada. Primeramente espiritual y también lo material. Buscar primeramente el reino, todo lo demás, Yeshua el Padre nos lo va dando. Es terrible estar preocupado por la manutención. Necesitas tener seguridad de que Dios te va a sustentar todos los días de tu vida. Que no son muchos lo que nos queda. Aunque nos quedaran 30 años, es nada. Miguel Salinas. Así es. Ok, sí, por ti, amado. Ok, hermano, entonces nada falta a los que le temen. En cambio, los que están trabajando en el mundo, tienen y tienen, y todo el día están insatisfechos. ¿Cómo explicas esto? Millonarios que están insatisfechos. ¿Para qué quieres tu dinero? Pero entre más tienen, más quieren y más vacíos. Porque no hay saciedad sin Dios, es imposible. El Padre viene comiendo. Así es. Se lo dijo a la samaritana en Juan 4. Pero si sigues bebiendo de estas aguas, vas a seguir teniendo sed. En cambio, si bebes de mis aguas y comes mi carne, tú vas a estar satisfecho. Y doble milagro, porque te va a seguir dando Dios hambre y sed y saciedad al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Porque si da hambre y sed y no da saciedad, pues sí está terrible. Pero da al mismo tiempo hambre y sed y saciedad. Qué bonito tener sed de la palabra todo el día. Perfecto. Entonces nada falta a los que le temen. Perfecto. A los que le obedecen, los que le temen, las que le temen, son aquellos que le obedecen. Y esto es muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué es obedecer? En una palabra. Vivir en amor de perdón. Tan sencillo como eso. Y después de servicio. Deja el servicio a un lado. Primero el amor de perdón. Después podrás servir. Porque si tú no vives en el amor de perdón, lo que incluye vivir en la verdad, obviamente. Pues ese servicio no cuenta, no sirve. Porque tú todavía estás, hermano, viviendo en odio, en envidia y no en amor. Perfecto. El siguiente versículo también es un salmo. En el 40, versículo 4, por favor. 44, estamos hablando de la confianza. Para que hermano y hermana, a partir de hoy, empieces a ejercitar ese músculo, poniendo la confianza total en Dios, en sus promesas, para que nada te haga falta. Para que puedas enfrentar las pruebas, necesitas tener paz. ¿Cómo vas a ir a la guerra con miedo? Necesitas ir en paz, de que el que va contigo es Él. Ahorita lo vamos a ver en Isaías 8. Ok, hermano. 44, bienaventurado el hombre y la mujer que pone su confianza otra vez en Dios. En Dios y en sus promesas. Por eso es menester conocer las promesas de Dios. Y no mira a los soberbios. Bueno, el soberbio está dentro de nosotros. Así que es ese soberbio al que hay que atar. Porque verlo, pues es inevitable, ahí está, ¿verdad? Pero atándolo, por el poder del Espíritu Santo. Ok, hermano, no mires la soberbia de los demás, mira la tuya. Ok, ahí comienza todo, hermano. El juicio comienza en casa. Muy bien, hermano. Bienaventurado el hombre y la mujer que pone en Dios su confianza, que vive en la confianza. Lo que va a traer esperanza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bueno, tras la mentira, tras el diablo, ¿no? Él es el padre de la mentira. Sí, sí, que no se va tras las doctrinas engañosas y mentirosas. También incluye esto. No es nada más las mentirillas, sino la mentira en forma de doctrinas atractivas. Seductoras, ¿sí? Con él mejor así. Porque este es medio ablantín, pero se le quiere. Sí, hermano. Sí. Sí, Cristo lo ama, hermano. Muy bien, hermano. Pero muchos abusan de Cristo me ama. Bueno, ok, hermano. Entonces, ¿el diablo quiere desviarnos hacia dónde? Hacia el pecado. Hacia Egipto, hacia atrás, hacia la ley, hacia el pecado. A voltear hacia atrás. Exacto, a voltear hacia atrás para que ya quedes ahí como estatua de sal. Entonces, hermano, te pido chance. A ver, hermano, chance aquí al protagonista, Dios de la vida, hermano. Perfecto, hermano. Entonces, bienaventurados los que ponen su confianza en Dios y no miran a la soberbia, al soberbio, al hombre viejo. No se van tras él ni se dejan desviar por el diablo atractivo que llega principalmente por medio de doctrinas, de ideas y de creencias que pone en tu mente. Porque tu mente y mi mente es de él. Entonces, imagínate, hermano, si no necesitamos a Yeshua. Isaías 30, 15. Ya estamos. Dice, porque así dice el Señor Dios, el Santo de Israel. Pues sí, ¿verdad? Pero a lo suyo vino y a lo suyo no lo han reconocido. Solo el remanente. Pero llega el momento en donde el pueblo mismo va a ver y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahí está escrito en Zacarías. Ya no tarda, porque como en los días de Noé, y cada día se parecen más estos tiempos a los tiempos de Noé. Y no es conspiración, ¿eh? Es verdad. Está monstruoso esto, hermano. El propósito ahorita de los principales del diablo es homosexualizar a la humanidad. Esto es lo más grave, hermano. Romper la estructura familiar, destruir los fundamentos eternos de lo que es la familia y de lo que es el uso natural entre hombre y mujer. ¿Entonces debemos rechazar la ideología de género? Claro que sí, hermano, porque ya no hay hombre ni mujer. ¿Cuál ideología de género? Esto es del diablo. Así dice el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, estaréis seguros. ¿Qué? ¿Se refiere al descanso físico? No. Él es el descanso. Al contrario, a Josué se le dijo, esfuérzate, 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 sé valiente. Pero al mismo tiempo, tenemos que estar en el reposo espiritual, en el Shabbat verdadero. Ahora, para eso, tienes que hacer morir tus obras. No puede haber reposo si no haces morir tus obras a cada momento. El que termina con sus obras, entra en el reposo de Dios, dicen hebreos. Mientras hagas tu voluntad, no hay reposo, no existe. No hay paz para los impíos, los impíos son todos los que hacen su voluntad. No tienes, hermano, que haber matado físicamente para ser un impío. Recuerda que la justicia de Dios es distinta a la supuesta y presunta justicia humana. Solo se parecen ciertas cosas. Aquí para el mundo es no matar, no robar y ya. Así es, hermano. Y hay feminicidio, pero no tipifican el asesinato de hombre por manos de mujer. Solamente el de la mujer. Es un juego muy perverso, hermano y hermana. En descanso y de reposo seréis salvos. Y en quietud, que es lo mismo, descanso, reposo y quietud. Estamos reposados porque ya no hacemos nuestras obras, porque sabemos que Dios tiene el control y que estamos en las mejores manos. Y por lo mismo, pues tenemos derecho a descansar y a reposar. Pues ya no somos huérfanos, tenemos un padre que nos cuida. Tenemos un padre maternal, tenemos un pastor que dio su vida por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas que enlistemos en este tiempo, hermano? Ahora el diablo, pues claro, ¿verdad? Viene a difamar a Dios, a calumniar a Dios. ¿Con qué Dios ha dicho esto, Eva, eh? Pues no, Eva, no, 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 más bien tú debes de tocar y comer del árbol de la ciencia para que seas grande. El Señor había dicho, no solamente no comáis, ni siquiera lo toquéis. Tan solo con tocarlo se moría uno. Y sí, es verdad, tocas el pecado. Un poco de levadura leuda la masa. En descanso, en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El que está confiado en Dios está fuerte. Tienes la confianza puesta en el verdadero, en Dios, en el Creador, en el que no hay falla. No hay traición alguna, es imposible. Es fiel y verdadero. Por eso, hermano, no podemos seguir confiando en las criaturas. Otros creen, pues, perdón, ponen la confianza en el dinero. Esto es muy habitual, ¿no? Otros ponen la confianza en los títulos universitarios, en la razón, en el intelecto. Otros ponen la confianza en su familia. Acá está, el señor confía en su título de filósofo. ¡Pedrito! Perdón, hermano. No, está muy bien. ¿Pedro confiaba en quién antes? En mí. Confiaba en mí. Se oye ridículo. ¿Tú en quién confías? Yo confío en mí. No, hermano. Confiar en Dios. Y para entender esto, pues, Jeremías 17. Jeremías 17, 7 y 8. Son promesas por poner la confianza en Dios, que tienen cumplimiento en este tiempo. Porque el que confía en Dios prosperará. Pero ya aclaramos, por la gracia de Dios, en qué sentido, ¿verdad? En las promesas de Dios. No estoy hablando de confiar en Dios para que Él, a su vez, me haga el favor de dar todas las cosas que yo quiero. O sea, voy a abrir un negocio y voy a confiar en Dios, en que va a ir bien. No me refiero a estas cosas. Ok, hermano. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón y la varona, nuevamente, que pone la confianza en Dios, que confía en Dios. Y solo en Dios, en Yeshúa, en sus promesas, en su todo poder. Y cuya confianza es Dios. Y solo Dios, no el dinero, no la fuerza física. Hay también quienes confían en la fuerza física. Y muy común, confiar en la belleza. ¿La belleza cuánto dura? Dura un partido de fútbol, hermano, 90 minutos. Así es, hermano. Entonces, cada uno que revise en qué ha puesto toda su vida la confianza. Porque todo eso son ídolos que tienen que ser destronados para que únicamente la confianza en Dios y en sus promesas. Que todas son promesas de amor, completamente, hermano. El Señor es amor, todo el día da su amor. Para eso creó este mundo, para mostrar su amor y especialísimamente en su iglesia. En la iglesia novia, un día vamos a ser ya la esposa, hermano. Estamos yendo a los himeneos divinos, ¿verdad? Así es, hermano. Tienes que volverte loco, por Dios. Si no, no hay negocio. La tibieza no va a dejar nada. ¿Cómo crees? El que no está dispuesto a perder su vida no va a tener trato directo con Dios. Es imposible, hermano. Estás apegado a tu vida. Bueno. Bendito el varón y la varona que confía en el Señor y cuya confianza es el Dios de Israel, el único Dios. No nada más de Israel, ¿verdad, hermano? De hecho, Israel ni lo reconoce. Porque será como árbol plantado junto a las aguas. Aguas impetuosas. Pero como tú estás fundamentado en la roca, ninguna corriente, ninguna tormenta te va a tirar. Eso nos remite al Salmo 1. ¿Será como el árbol plantado? Porque somos árboles, ¿verdad? Cada uno y cada una. Somos árboles que Dios está plantando en su jardín. Así es, para dar buena sombra. Así es, para dar sombra, para dar fruto. Porque árbol que no dé fruto. Ya, hasta luego. Volvemos a Dios para empezar a dar frutos. No para empezar a ir a la iglesia dos horas los domingos. Eso no es Dios. Dios, diario, fuera del edificio. Tú eres el templo del Dios vivo. Dios no mora en templos de mármol. Ok, hermano. Muy bien. Bueno, pues perfecto. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente. Increíble. Echará raíces, dará fruto. Y no verá cuando viene el calor. Ahí está la cobertura. El calor remite aquí al diablo. Al fuego. Al fuego. Exacto. Porque el Señor está contigo. Porque tienes la confianza puesta en Él. En sus promesas. Porque hablas de Él. Y padeces persecución por causa de Él. Sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía. En el año de hambruna. En los siete años de vacas flacas. Pues no se fatigará. Ni padecerá hambre. Ni dejará de dar fruto. Porque es el Señor quien te está, hermano, cuidando como árbol. Te quiere hacer crecer. Para que demos mucho fruto. Ok. Pues ahora vamos a ver algunos versículos de la confianza en Él. Llamado Nuevo Testamento. Porque es más propio decir Nuevo Pacto. Que Nuevo Testamento. Nuevo Pacto. Bueno, pues el primero lo tenemos en Hebreos. Capítulo 10. Versículos 35 y 36. Necedad. Poner la confianza en el dinero. Grande necedad. Pésimo negocio. Porque el dinero es volátil. Hoy hay, mañana no hay. Todo lo demás que hemos mencionado. Belleza física. Intelecto humano. La familia. Son cosas perecederas. Volátiles. Es efímeras. Fugaces. Entonces. Ponemos la confianza en aquel que es inmutable. No cambia. No tiene sombra de variación y de mudanza. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sobre todo es bueno. Así es. Así es. Y se espera. Así es, hermano. Ya estás en Hebreos 10, 35 y 36. Poderoso. No perdáis, pues, vuestra confianza. Ok. Aquí hay que rehacer una reparación. No es nuestra confianza. No, es la confianza que nos da a Dios. La confianza es un don de Dios. Es la que Él nos da. Ahora, no te olvides que la fe produce confianza. Así es. Y que la suma de fe y confianza es esperanza. Y esto es poder. La persona que tiene esperanza de vida eterna, ya venció a la muerte. Ya no le importa. De hecho, hasta prefiere irse. Pues mejor es estar con Cristo que en este cuerpo. Pero bueno, hermano, ya estamos con Yeshua. No perdáis, pues, vuestra confianza. ¿Quién nos quiere quitar la confianza? Ese es su chamba. Ese es el trabajo del maldito diablo. Quitarnos la confianza. Robarnos la fe. Quitarnos la paz de Dios. ¿Cómo? Asustándonos. Es uno de los métodos más comunes que usa el diablo. Porque sabe que somos... Somos débiles. Somos débiles. Somos cobardes, asustadizos. Aparte, débiles y cobardes. Así es. Entonces, el miedo es muy común que Satanás lo utilice para destruir la confianza. Quitarnos la confianza en Dios. Y viene a chismear de Dios. Satanás es chismoso. Viene a infamarlo. A difamarlo. A calumniarlo. Entonces, necesitamos estar firmes en la doctrina, hermano, para echar fuera a este maldito diablo. Porque el diablo es como un pitcher de béisbol. Te está mandando las bolas. Y está ponchando a todos. Entonces, tú tienes que estar con el bat aquí y pum, y mandar la bola afuera del jardín. Todo el día. Tú dices, oye, qué pesado estar todo el día ahí con el bat. Pues, es la metáfora de toma el escudo de la fe, toma el bat para que puedas batear las pelotas del diablo. Porque este sí es un poncharelo profesional, hermano. Es Valenzuela. Así es, hermano. Así es, hermano. Muy bien. Entonces, no perdáis, no dejes que Satanás te quite la confianza, que tiene grande galardón confiar en Dios. ¿Qué tan grande galardón? Bueno, vida eterna. Pero para este tiempo, todo. Has puesto tu confianza en Dios, has puesto tu esperanza en Dios, tú estás honrando a Dios, tú tienes todo asegurado. Nada más vete derechito. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha, porque vamos derecho. Ah, pero a veces volteamos y está muy bueno ahí el paisaje. Me voy a dar una vueltecita. Ya después vuelvo. Aguas. Ya no te puedes dar el lujo, hermano. Ya nos dimos el lujo una y otra vez. Ok, hermano. Ok, porque tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia. Un fruto del Espíritu Santo. La paciencia es poder. En medio de pruebas y para el ejercicio del amor, imprescindible la paciencia y la prudencia. Oye, ¿cómo? Necesito paciencia para amar al hermano, porque me pega y me pega y me pega. Es la más difícil. Y dice que me quiere. Le ha servido. Ok, hermano. Y paciencia para que en las pruebas, hermano, los tiempos de Dios acontezcan. Tenemos que estar en los tiempos de Dios, en el cronómetro divino, no en el reloj humano. Por eso Yeshua le dijo a sus hermanos, carnales, ¿no? Vuestro tiempo siempre está listo, presto. Pero él, pero mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. Perfecto, hermano. Ok, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, vivir en la voluntad de Dios, no en la nuestra, obtengáis la promesa. ¿Cuál promesa? Nada más y nada menos. Cuerpos glorificados. Lo vimos hace ocho días en Lucas 20. Serán semejantes a los ángeles. Óyeme, no es una promesa mía. Si yo te hago esta promesa, ¿qué dirías de mí? Este tipo está loco. Pero yo no te lo estoy prometiendo, te lo estoy diciendo directamente de la palabra. Ok, hermano. Bueno, pues nos es necesaria la paciencia que va de la mano con la confianza para que obtengamos la promesa de vida eterna y las promesas que tienen cumplimiento para este tiempo. Ok, y un versículo más en Juan 16, 33, por favor. El evangelio preferido de Max, el amado. 16, 33. A ver, hermano, ejecútatelo. Dígalo. Este no lo tengo registrado. Muy bien, hermano. Juan 16, 33. Pues sí, hermano y hermana. Bonfilio, ¿estás bien? Dios bendiga, hermano. Perdón al güero. Secretar San. Ya se cerró la camisa. ¿Quién pensaría, verdad, hermano? Se ve, tiene cara de buena gente. Nada más. Nada más. Por eso, no confíes en que tienen cara de buena gente. Las apariencias se engañan. Ok, hermano. Richie parece un tipazo. Sí. Sí. No, hombre. Dios de mi vida. Yo parezco también buena persona. No, hermano. No. No. Pareces monseñor. Sí. Ok, Juan 16, 33. Giovanni. Pero lo provocaron, lo provocaron. ¿Qué haces si alguien te provoca? Te das la vuelta. Exacto. Te vas y ya. Te vas y ya. Te quedaré como cobarde. No importa. Mientras todavía nos importe lo que piensen los demás, somos esclavos. Eso no quiere decir que no nos importen los demás. Simplemente no nos importan sus opiniones. Sí nos importan, sí los amamos en el amor de Dios, pero la opinión nos tiene sin cuidado. Así es. Sea favorable o contraria, ¿verdad? Adversa. Perfecto. Normalmente es adversa, pero ¿qué te preocupa? No, no. También a veces vienen opiniones favorables en forma de lisonjas y de adulaciones que tenemos que rechazar, ¿verdad? Oye, estás guapísimos, tú sí sabes predicar. Pues una persona que no tiene doctrina luego, luego empieza a inflarse, ¿verdad? Sí. 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 El diablo ya sabes que nos quiere inflar como globos. Para luego pinchar. Ok, hermano. Juan 16, 33. Juan 16, 33, hermano. Estas cosas os he hablado. ¿Qué habló Yeshua? Bueno, hay que leer Juan del 13 al 17. Y no nada más esto, pero en este contexto, todo lo que dijo en el conocido discurso del aposento alto. Ok, hermano. ¿Y tú estás en el aposento alto ya hoy? Sí. Claro, hermano, con Yeshua, cenando y comiendo. Exacto. Así es, hermano. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz, paz, paz es poder. Todo mundo quiere paz, ¿no? ¿De qué hablan los políticos? Paz y prosperidad. ¿De qué hablan los pastores? Paz, sí. Yo voy a traerles paz, sí, sí, sí. Y Satanás le encanta estar hablando de paz. Es su discurso favorito. Paz, igualdad, seguridad, protección, educación. Hermano, el diablo es sofista, es retórica, pura retórica. Entonces, el que sí da paz es Yeshua, paz verdadera. Paz como no la da este mundo. Paz al alma. Al alma, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque ya no hay culpas. Si no, no pudiera haber paz. Lo primero que hace es instaurar la paz por medio de la justificación, por fe. La justificación trae libertad de culpas, porque hemos recibido indulto o amnistía celestial. Entonces, hermano y hermana, pues ahora vives en paz. Pero también tenemos paz porque tenemos, andamos en la victoria. Sometiendo al enemigo. Entonces, ¿de qué paz hablan las naciones cuando dicen paz y seguridad? Bueno, eso es en el contexto de la gran tribulación y usted lo sabe bien. Que cuando digan paz y seguridad. Ya se viene. Ok, hermano. Ese va a ser el discurso del anticristo, o mejor dicho, del anti-mesías. Porque es más propio decirle anti-mesías que anticristo. Este individuo, junto con el falso profeta, van a hablar de esto. Van a convencer al mundo de tal manera que van a recibir la marca. Oye, Elias, por eso... Así es, hermano. José Pablo nos mencionaba en Romanos 8, 6, que andar en la carne es muerte, pero andar en el espíritu... Es vida. Y hay paz. Claro, claro. Si estás en el espíritu, hay paz. Ahora, en medio de una guerra, ¿verdad? No es de que estoy aquí en paz, viendo la tele, aquí sentado en el reposé. Sí, que paz. No, aquí está la paradoja, entre comillas. Paz en medio de una guerra. Ahora, tenemos paz con Dios, pero tenemos guerra contra el pecado. Sin embargo, el alma está en paz, porque está confiada en Dios. Si tú estás confiando en humanos, no puedes tener paz, porque estás preocupado de que no se vaya a morir el benefactor, o de que el trabajo no se acabe, o que mi fuerza física y mis músculos no se empiecen a ablandar. El que pone su confianza en la belleza física, pues está todo el día maquillándose. Así es, hermano, cuidando que no le salgan estrías, porque si no ya se acabó. Ok, hermano. Entonces, Juan 16, 33, estas cosas he hablado, para que en mí tengáis paz. Dios quiere darte paz. En el mundo tendréis aflicción. Bueno, pruebas, tentaciones, aflicciones, pues, solo por causa de Dios, ¿verdad? No las aflicciones de antes. ¿Antes por qué estábamos afligidos? Porque no me hace caso la novia, porque no tengo dinero, porque quiero ir a Europa y no tengo dinero, estoy afligido. Ok, así es, hermano. Pero confiada, ¿en quién? En Él, en Yeshua, porque yo he vencido al mundo. Ok, hermano. También la confianza se aplica a la oración. Dice en 1 Juan 5, que tenemos confianza en que si pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos va a dar todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad. Y también en sus tiempos, ¿verdad? Porque hay quien quiere inmediato. Así es, y saber pedir es pedir también con perseverancia, la oración perseverante, porque precisamente así Dios está probándonos, ¿verdad? ¿O qué crees? ¿Que te va a responder en tres segundos? No, Él quiere que estés toque y toque y toque para que también, pues, la fe crezca en ti. Bueno, pues, vamos a dar gracias para que los que, y las que se quieran ir, pues, se vayan o se tengan que ir, ¿verdad? Patito, vamos a darle gracias a Yeshua porque ya no confiamos en ustedes. Así es, en el Papa. Ya no confío en mi mamá. Me acabó la confianza en mi mamá. Se fue con su amante. Ok, hermano. Sí, hermano, Rosita y Fresita. Bueno, ya también llegó Anita y su hijo cultivando la puntualidad. Malísimo Memo. Memo Ochoa también, ok. Bueno, padre, aquí estamos unidos por tu gracia, señor, y queremos, señor, estar más unidos. Y sabemos que por lo que nos da unidad como cuerpo tuyo que somos, como iglesia, pues, es el amor, señor. Pero también la doctrina, la revelación que tú nos das, señor, porque no son muchas doctrinas. Es una sola doctrina como un solo Dios, un solo bautismo, señor Jesucristo. Y un solo Dios, señor. Tú eres Dios, señor, porque tú nos das unidad. De esa forma sabemos que tú eres uno. Cualquiera que vuelve a ti, se hace uno contigo, señor. Y, pues, gracias a ti, Yeshua, porque fueron muchos años viviendo en la fragmentación, en la división, señor. Pues, escindidos, pues, por causa del pecado, señor. Entonces no entendíamos nada y lo peor, creíamos entender. Pero ahora tú nos has redargullido, señor, de nuestra ignorancia, de nuestra miseria, del pecado. Pero sobre todo de tu grandísimo amor, señor, inescrutable, insondable. Porque ¿quién de nosotros puede ponderar correctamente lo que significa la encarnación del Dios vivo, del Creador y Redentor, señor, en tu cuerpo, en tu humanidad, señor? Para poner tu vida, señor, en pago, señor, en sustitución por nosotros, para el cumplimiento de la ley y para la justificación, señor, por la fe que tú nos brindas, señor. Gracias a ti, Yeshua, que nos estás enseñando a poner la confianza en ti, a vivir de tus promesas, a estar en tu paz, señor, por la confianza, señor, puesto que quienes viven, señor, confiados en ti, tienen paz, tienen todo el fruto de tu Espíritu Santo, tienen tu cobertura. Y pues gracias, señor, somos muy dichosos y dichosas, señor, de que seas nuestro Padre, señor, y de que nos hayas sacado de la orfandad, señor, de la que nos encontrábamos. Gracias a ti, por todo, señor, porque aquí estamos y pedimos en tu nombre por toda la simiente escogida para conversión. Gracias por todos los hermanos y hermanas para que, señor, confirmes esta palabra en sus almas, señor, y empiecen a, pues, señor, a vivir en confianza, aunque lo primero es lo primero, lo primero es confesar el pecado, lo primero es reconocer, señor, y, pues, enseguida, señor, vendrá la santificación, vendrán las pruebas, señor, para edificación de tu cuerpo y para gloria de tu nombre, Yeshua Adonai. Gracias, señor, por los hermanos más pequeños, por Sarita, por Max, por Anuar, señor, gracias por todos los hermanos y hermanas aquí presentes, y aún los que no están presentes, que están siempre, señor, siguiendo estos audios, señor, en internet, gracias, pedimos también por todas estas almas. En tu nombre, Yeshua Adonai, gracias, tu Espíritu Santo nos guarde siempre, señor. Gracias, señor, gracias, señor, sabemos que estamos vivos de milagros, sabemos que hoy puedes determinar llevarnos, si es así, ayúdanos a irnos muy contentos, muy felices, padres. Que se vea que estás tú en nosotros, señor, en tu nombre, Jesús, amén. Amén. Sí, aplaudimos a Dios. Ok, hermano, vámonos a Isaías 8. Isaías 8. Bueno, vamos a poner en contexto este capítulo de Isaías 8, estamos hablando del tiempo del rey Acás, un pésimo rey, este Acás, y estamos hablando, obviamente, del tiempo del profeta Isaías, que tuvo un ministerio larguísimo, este vio como tres, cuatro reyes. Es un capítulo que habla de historia, de Israel, y lo más importante, nos habla del temor a Dios, que es vital, porque el que teme a Dios, la que teme a Dios, tiene poder. Sí, porque, exacto, hermano, y el versículo 6 es clave, ahí nos vamos a detener, sin embargo, también tiene tintes escatológicos, este capítulo 8, o sea, que podemos ver hasta la gran tribulación, que está cada día más cerca, hermano. Lo que le van a llamar, lo que le van a llamar, o le llaman ya la Tercera Guerra Mundial. Y sí, verdad, era el plan de los jesuitas, verdad, amado Abel, porque usted es experto en jesuitismo, en masoquismo y en masonería. Todos somos masoquistas, sin Dios. Y sádicos también. También, hermano. Esa se me fue, ¿eh? Todos somos masoquistas. Iba a decir masonistas, pero salió masoquistas, hermano. Salió del alma, porque es la verdad, hermano. El sadoco. Ok, hermano. ¿Ya estamos? Bueno. Isaías 8, chuchito, por favor. Sea el Señor vuestro temor. Así como la confianza solo en Dios entraña no confiar en nadie más, el temor a Dios igual. El que teme a Dios no debe de tenerle miedo a nadie. Además, maldito el hombre que... Sí, ok. Pero para ser más precisos, no debe de dejar llevarse por el miedo. Porque el miedo sí que existe. Nada más hay que atarlo, someterlo. Lo atamos. Así es. Lo atamos con la palabra. El temor. Así es, hermano. Muy bien. Bueno, hermano. Entonces, aquí había una tesitura histórica. Resulta que el reino del norte se confederó con los sirios, con Resín, en el tiempo de Peca, el rey Peca. Así se llamaba, el rey Peca. Así es. Qué nombre, el rey Peca. Entonces, hermano, este rey del norte, perverso, Peca, se confederó con el rey de Siria, Resín, para atacar al reino del sur. Increíble. Se le conoce como, pues, hermano, así es, hermano, el reino de Judá. Y entonces, pues, hay mucho miedo en Judea, en Judá, por esta situación, porque se habían confederado el rey de Israel con el rey de Siria para atacarlo. Había pánico, pero Dios tenía ahí a un profeta vindicado, que era Isaías, el cual llevó un mensaje alentador a este rey Acas, de que esta conspiración siro-eframita no iba a prosperar, puesto que Yeshua tenía al rey de Siria para someter a estos dos confederados, Peca y Resín. Ahorita los vamos a ver. Aquí aparece también el segundo hijo de Isaías, llamado Maher Salal Hashbash, que tiene un nombre simbólico, un nombre que inclusive Dios le dice a Isaías que le ponga a este segundo hijo, Maher Salal Hashbash. Vamos a entrar en la lectura. Estamos hablando más o menos del año 736. Sí, desde luego, aunque antes de Yeshua no hay nada. No hay nada, ¿verdad? ¿Qué hay antes de Yeshua? Nada. Así es, hermano. Entonces, vamos a ver todo este capítulo. Me dijo el señor, habla Isaías, toma una tabla grande y escriba en ella con caracteres legibles o entendibles, para que todo el pueblo lo viera, principalmente el rey Acas. Entonces, tocante a Maher Salal Hashbash, que la mejor traducción es el despojo se apresura o la presa se precipita. Y esto tiene que ver con que el rey de Asiria iba a ser usado y fue usado por Dios para someter esta conspiración que había contra los habitantes de Jerusalén. La conspiración que estaba, pues, hecha por Peca y Resín. Peca, rey de Israel, Peca, hijo de Remalías, ¿verdad, Miguel? Que se confederó con el rey de Siria, en aquel entonces, recién. Hoy el rey de Siria se llama Bashar el-Assad. Un tipazo, hermano, que ha hecho prosperar al país. Se entiende la ironía, ¿verdad? Pero, pues, es que Siria también está en la profecía, ¿verdad? Bíblica. Tremendamente, hermano. Así es. Aquí en Isaías 17 hay profecías sobre Siria, también Ezequiel y Jeremías sobre Damasco. Perfecto. No hay que confundir Siria con Asiria. No, no, no. Son reinos distintos. Ok, hermano. También no hay que confundir el trigo y la cizaña, ¿verdad? Dicho sea de paso. Ok, hermano. Menos. Porque si ya no confundes Siria con Asiria, pues no ganas nada. Así es. Pero si sabes distinguir y cada vez más, pues, el aspecto de la cizaña, porque se parece al trigo, ¿verdad? Sí. Ok, hermano. Bueno, pues, con estos pormenores del contexto histórico podemos empezar a leer, hermano. Ok, entonces, Dios le da esta orden. Digo, entre comillas, orden, porque Dios no ordena, ¿verdad? No, pero... No, Dios invita. Y, pues, claro que, pues, Isaías también se ha de ver quedado medio estupefacto por esta orden extraña, ¿no? A veces Dios pide cosas extrañas para el mundo, que son extrañas para el mundo. Y dice, junté conmigo por testigos fieles. Bueno, el único testigo fiel, ya sabes, ¿no? Ok, hermano. Al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Nos preguntamos si este es el Zacarías, hijo de Berequías, del que habló Yeshua en Mateo 23, 35, el cual, según y sí, fue matado por el rey Joás. No puedo decir que sea porque este Zacarías, hijo de Berequías, que menciona Yeshua en Mateo 23, fue matado por el rey Joás. Aunque también ese dato es irrelevante, a fin de cuentas, ¿verdad? Ok, hermano. El caso es que puso a dos testigos fieles en la opinión de Isaías, vaya, dos personas que tenían testimonio bueno para que fueran testigos, pues, de este mensaje que iba a dar por medio de esta tablilla con caracteres legibles para el rey Acaz y para todo el pueblo. Y dice, y me llegué a la profetisa. Bueno, Isaías tenía esposa, ¿verdad? En este sentido, la esposa dice a ella, será profetisa. Ahora, el término no está inadecuado, ni lo es, porque, hermano, pues, aunque no nos gustan y debemos llamarnos profetas y sacerdotes, pues lo somos, ¿verdad? Y nos hizo reyes y sacerdotes. Pero, nos vamos por el camino de la humildad de Dios, porque si llegas aquí a decirme yo soy la del profeta, pues yo me río de ti, ¿verdad? El profeta, aquí está el profeta. Ya casi llego a uno. Así es. Entonces, Isaías se allegó o durmió con su esposa, ¿eh? No con una profetisa ahí que haya agarrado, ¿verdad? La cual concibió y dio a luz a su segundo hijo y me dijo el Señor, Isaías, ponle por nombre Maer Salal Hashbash. ¿Qué nombre es este? A lo mejor Isaías quería ponerle... Pedro. Pues no, no Pedro. Shimón. Shimón. O Yehuda. Bueno, Yehuda no, porque es Judas en hebreo. No gustar. El caso es que el nombre le fue impuesto a ese segundo hijo de Isaías, Maer Salal Hashbash, que quiere decir el despojo se apresura. ¿En qué sentido? En que Teca y Rezin, confederados contra Jerusalén, iban a ser destruidos por el rey de Asiria. Porque aquí vemos como si todos los reyes y gobernantes sirven a Dios. Él puso a Rezin, él puso a Peca, él puso a López, aunque no me caiga bien. O si te caiga bien. Bueno, pero hay que constatar una cosa. Puede tener 18 años para agarrar el hueso. Ok, hermano. Pues ya lo tiene, pero le va a durar 6 años a menos de que cambie la constitución o ponga ahí a su títere, ¿verdad? Va a poner al títere. Ok, hermano. Bueno, no importa, porque él no es nuestro presidente. Yo me irrito cuando escucho a las personas, mi presidente, mi país. Sí. Tu presidente, tu país. Ok, hermano. Así es, ese sí. Ok, hermano. Ok. Entonces, Isaías obedece la extraña orden. Póngale a su hijo Maer Salal Hashbash. Que de veras, Maer en hebreo, que es rápido. Todavía hoy se usa la palabra Maer para rápido. Ok, hermano. Porque antes que el niño, o sea, el hijo de Isaías, sepa decir padre mío y madre mía, ¿a qué edad ya puede un niño decir padre, madre? Dos años. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que en poquito tiempo, fíjate, porque antes de que este hijo sepa decir, sepa balbucear padre o madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria. Ahí están los dos confederados. En Damasco el rey era resín. En Samaria era peca, un rey judío, pero malo, que no hizo lo recto ante Dios. Entonces, repito, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asir. O sea, Isaías venía con un mensaje alentador. Mantenganse en confianza, porque yo voy a darles la victoria. Y así fue. Así fue verdaderamente. Ahora, esto hay que llevarlo al plano espiritual. ¿Verdad? Porque nuestro enemigo no es peca, ni Remalías, ni Resín, ni Azurbanipal, ni Yajardine, que es Semoc, Firaz, Eri, sino el diablo. Entonces, hermano, pues el diablo viene a lanzarnos sus dardos de miedo. Miedo, 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 maldito miedo, miedo. Venga por la duda. Tienes que, o la duda. A veces no llega por el lado del miedo, va por la duda y ya se abre la puerta al miedo rápido. Destruye la confianza. Entonces, Dios en su bondad manda a su profeta, a su boca, en la tierra, en ese momento Isaías, a hablarle al rey, Acás, malvado y perverso, no obstante, Dios muestra su amor. No tengas miedo de estos dos tizones, en el capítulo 7 lo dice, porque yo voy a usar al rey de Asiria para someterlos y me voy a glorificar. Ok, hermano. Y los despojos de Samaria del rey de Asiria. Otra vez volvió el Señor a hablarme al profeta Isaías diciendo, por cuanto desechó, este es el versículo importante, por cuanto desechó este pueblo, ¿a qué pueblo se refiere? A Israel, hermano. Israel desechó a Dios. A Dios, Dios. Nosotros queremos rey. Nosotros queremos ser como los demás. Sí, vamos a seguir con tu Torah un poquito, pero le vamos a hacer algunos ajustes, reformas. Hoy en día, hermano, ya no entienden los mismos judíos, la Torah original, no comprende el Talmud. Sin embargo, para ellos el Talmud sí es parte de la Torah. Entonces, pues, es un relajo, ¿verdad? Pero tienen un velo, en la gran tribulación va a caer. Bueno, entonces, viene Isaías con el mensaje alentador, pero dice también, amonesta al pueblo, por cuanto este pueblo ha desechado las aguas de Silué. ¿A quién simbolizan las aguas de Silué? ¿Por qué? Jesús Cristo. Claro que sí, hermano. Jesús Cristo. Así es. En ese estanque de Silué, mandó a lavar al ciego de nacimiento de Juan 9. Lávate en el estanque de Silué, le dijo. Ahora, espiritualmente, ¿cómo entendemos eso? Pues, las aguas es Yeshua, la palabra. Lávate, déjate lavar. ¿De qué? Del pecado. De culpas, de pecado, no, del pecado, no, el pecado sigue ahí. Vas a recibir poder para vencerlo. Pero ahí sigue. Ok, hermano. Entonces, por cuanto este pueblo desechó las aguas de Silué, este estanque que estaba en Jerusalén y que abastecía a Jerusalén de aguas, que no hay que confundirlo con el acueducto que hizo Ezequías, ¿verdad? Ok, hermano. Que corren mansamente y se regocijó con Recín. O sea, el rey del norte, Peca, en vez de confiar en Dios, fue y se confederó con Recín, el rey de Siria. Y con el hijo de Remalías, o sea, Peca, se confederaron. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. ¿A quién se refería? Acá está, al rey de Asiria. A su ejército, claro. Que iba a poder con estos dos que se habían confederado. Con todo su poder militar, el cual subirá sobre todos sus ríos de Siria y de Samaria y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá. ¿Qué profecía, hermano? Inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Oh, Emanuel. La tierra de Emanuel. ¿Quién es Emanuel? Ok, entonces la tierra de Israel es la tierra de Emanuel. Pero en realidad la tierra de Emanuel, pues es toda la tierra, ¿verdad? Ok, hermano, muy bien. También México es la tierra de Emanuel. Dios con nosotros. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. ¿Quién iba a quebrantar a los ejércitos de Damasco y de Samaria? Pues Dios mismo, por medio de un ejército más poderoso, ¿verdad? Pudo haber no necesitado de un ejército con la naturaleza, como acabó con el ejército nazi, que iban rumbo a Rusia. No fue por medio de un ejército, por medio de la nieve y hasta luego. Ok, reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos para la batalla, y seréis quebrantados. Tomad consejo. Pero será anulado. Ahora, hablando de consejo, lo necesitamos. ¿A quién se lo pedimos? A quien se lo pedimos. Pero verdaderamente le pides hasta por el más pequeño consejo, o no, esos no. Sí. Es válido, tú le puedes pedir el consejo aparentemente más insignificante. De hecho, es muy bueno que lo hagas. ¿Hasta qué ruta tomar? Tomad consejo y será anulado. Estas palabras nos dicen que toda la conspiración que había contra Judá no iba a prosperar. ¿Por qué? Porque Yeshua tenía el plan de quebrantar. Así es, hermano. Proferid palabra, pero no será firme, porque Dios está con nosotros. Estaba. Por eso mandó a Isaías a decirle al rey Acas, el Dios de Israel está contigo. No temas de esta conspiración que había contra Judá. Y Dios está contigo, hermano, porque el fruto del Espíritu Santo lo atestigua, ¿no? ¿Cómo sabes si Dios está en alguien? ¿Porque Él lo dice? No, 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 no. Todos dicen, o muchos dicen, yo conozco a Dios y Dios es mi amigo y Dios es mi cuate. No, hermano. Por sus frutos los reconoceréis. Así es. Ahora, el diablo imita, el diablo imita. El diablo imita, ¿verdad? Así es, hermano. Entonces, si tú estás con Dios, todos los consejos del enemigo no van a prosperar sobre ti. ¿Por qué estás con Dios? Porque el Señor me dijo de esta manera y nos lo dice a nosotros con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo y llamándole a todo no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Había una conspiración real. Querían atacar Judea. Pero viene el profeta y les dice, no se dejen llevar por el miedo. Porque el Señor está con nosotros. Ahora, va para nosotros. Nosotros muchas veces, hermano, nos dejamos arrastrar por miedos del mundo que no tenemos por qué estar en ese miedo, creyendo en estas conspiraciones. Los mentidos. ¿Me entiendes? Los mentidos no. Exacto. Si mañana sale un loco a decir, el 10 de marzo se acaba el mundo, pues a lo mejor muchos terminan creyendo este tipo de cosas y se dejan llevar. O hermano, ¿me entiendes? No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen. ¿A qué temen los que no conocen a Dios? A todo. Al frío, al calor, a las estrellas, a la naturaleza, al terremoto. ¿A qué más? Al casero, al patrón. No, pues el metro sí da miedo, hermano, francamente. Está horrible ese metro, hermano. Ya da miedo, hermano. Si no se caen las escaleras, te violan. La verdad, el metro sí está de terror, hermano. Lo que tienen que hacer es subirlo a 15 pesos, a ver si se mete cualquiera, hermano. No, pero sí, es demasiado barato. Lo vulgariza, hermano. Ok, hermano. No llaméis conspiración, ya explicamos. Entonces, no teman a la que ellos temen. ¿Tú a quién temes? A Dios. Al Señor de los ejércitos. A Él santificar, a Él glorificar, en Él confiar. Porque propiamente hablando, nosotros no santificamos a Dios, ¿verdad? Él es el que nos santifica. Entonces, aquí más bien, en vez de leer a Él santificar, es a Él glorificar. Porque en rigor, nosotros no podemos santificar a Dios, es algo absurdo. Bueno, no podemos ni santificarnos a nosotros mismos. Dios, pues Dios no necesita santificación. Él es el santo, así es. Entonces, a Él glorificar, en Él poner la confianza, sea a Él vuestro temor. Inclusive dice, sea vuestro miedo. Llega a ese grado, pero no, Dios no quiere miedo. Ahora, pero yo prefiero a alguien que le tiene miedo a Dios, en aras de que pronto llegue al temor, el miedo se transforme en temor. A alguien que no le tiene ni miedo, ni temor, ni nada. Ni respeto. Ni respeto. Porque muchas veces se comienza con el miedo, pero hay que pasar al temor. Porque el miedo no es lo que quiere Dios. Pero inclusive en este capítulo, en este versículo, llega a ese punto. Sea Él vuestro temor, inclusive vuestro miedo. Pero, repito, Dios no quiere que le tengamos miedo. Porque es como, Él es el Padre. Un Padre verdadero no quiere que le tengas miedo, ¿verdad? Claro que, pues estamos tan dañados que infundimos miedo en los hijos, ¿verdad? Además es el miedo del diablo y que no lo pone. Así es, así es. Ok, hermano. Entonces, fíjate la promesa de empezar a temer a Dios y no dejarse arrastrar por los miedos. Entonces, Él será por santuario. O sea, ¿quién? Él. Dios. ¿Para quién será santuario? Para nosotros. Para aquellos que confían en Él y temen a Él y exclusivamente a Él. Y no le tienen miedo, sino temen. O sea, respetan. Entonces, Él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, el reino dividido, por piedra para tropezar. Ahí está la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza de ángulo. Yeshua, el Mesías, es la piedra preciosa. Sobre Él, lo vimos en Pedro, primera de Pedro, dos. Sobre esa piedra muchos caen, todos caen. Unos serán desmenuzados, otros quebrantados. Y eso ya compete a las dos cimientos. Entonces, Él será por santuario para ti. ¿Qué es un santuario? Y, hermano, de protección, de paz. Ok, hermano, así es. De descanso. Pero a las dos casas de Israel, porque no creían. ¿Verdad? En Dios. No solamente Israel, el reino del norte, fue destruido. También el reino sureño llegó a caer. Nada más que primero cayó el reino del norte. Perfecto, hermano. Entonces, Él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar. Y por tropezadero para caer. Y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Y se enredarán y serán apresados. Por la piedra angular. Porque, hermano, esta piedra es el juez. Esta piedra es el juez. Y el juez paga a cada uno según sus obras. Sencillo. Ok. Dice el 17, el 16. Aquí están las dos simientes. Aquí están los escogidos. Los discípulos de Dios. En ese entonces, el pueblo entero ya no seguía a Dios. Pero había un remanente. Y se halló a ser aparte de este remanente. Pero no era el único. Por eso dice, Ata el testimonio y sella la ley. O la revelación entre mis discípulos. Entre los escogidos. Dice, Esperaré pues al Señor, El cual escondió su rostro de la casa de Israel. Y en él confiaré. Aquí es donde este capítulo ya nos lleva hasta la gran tribulación. Porque, fíjate, Esperaré pues, O esperaré pues al Señor, El cual ha escondido su rostro de la casa de Dios. De Jacob. Ahí está el velo que tiene Israel. Durante las siete edades de la iglesia. Israel tiene un velo. Cuando las siete edades de la iglesia concluyan. Y comienza la gran tribulación. Entonces el velo va a caer. El velo de Israel. Y también de todos los escogidos. Por eso no te debe de extrañar que Israel, Hoy por hoy, Como pueblo, No reconozca al Mesías. No es su tiempo. No es su tiempo. Pero hay un remanente judío que sí. Ok, hermano. Muy bien. Y en él confiaré. Otra vez aparece la confianza. En él esperaré. También hay que decirlo. El que confía, Espera en él. ¿Verdad? He aquí yo y los hijos que me dio el Señor. Ahí está. Todos los escogidos. Somos por señales y presagios. En Israel y en todo el mundo. Somos señales, presagios, botones de Dios. Piedras de tropiezo, chiquitas. Así es. De parte del Señor, Dios es esto que mora en el monte Sion. Cuando hablamos del monte Sion, Hay dos. Sí, hermano. Monte Sion terrenal. Ah, y la monte Sion terrenal. Y el monte celestial. Ok, hermano. O sea, el tercer cielo. Ok, hermano. Y si os dijeran, Preguntad a los encantadores y a los adivinos Que susurran hablando y cobran también, ¿verdad? Ahora no, nada más van con adivinos y encantadores. Hay quien va y le pregunta al psicólogo, Al coach, Al vidente. ¿A quién más? Al pastor en su propia opinión, Al rabino, Al amigo de mi papá, A mi abuelito, A las estrellas, Al oráculo de Delfos. Así es, hermano. Al tarot, al cigarro, a la mano, A la bola mágica. A la bola mágica. Al cafecito también. Entonces, fíjate, tremendo dice, Y si os dijeran, O les dicen, o les aconsejan, Que le pregunten a los encantadores y a los adivinos ¿Qué va a pasar? Porque ¿A qué íbamos con los adivinos? A que nos diga el futuro. Sí, será mi novia. Así es, hermano. O la carta astral, La carta astral. Las constelaciones. Ok, hermano. El orojo. Ok, entonces, Y si os dijeran, Preguntad a los encantadores y a los adivinos Que susurran hablando, Responded, ¿Acaso no consultará el pueblo de Dios? ¿A su Dios? ¿A quién le pides consejo? ¿A quién le preguntas? A Dios. A Dios. No al psicólogo. No a mi corazón. Voy a consultarlo con mi corazón. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y eso lo hacemos sin Dios, hermano. Le vamos a preguntar a muertos Que nos den consejos. En vez de ir con el Dios vivo, Señor, ¿qué hago? El Señor te va a decir, Confía en mí, Estate conmigo, Haz mis obras, Te va a ir bien. A la ley y al testimonio. Bueno, a la revelación, ¿verdad? Que tenga la persona Y al testimonio que dé. Porque no es tanto la ley. Aguas con eso, Porque la ley ya quedó cumplida. Si la leemos literal, Pareciera que hay que estar en la ley Y dar un buen testimonio. Entonces, hay que aclarar. El testimonio, correcto. Es el que Dios está haciendo en ti, ¿verdad? Pero tú no estás en ley. Entonces, la revelación. Ok, hermano. A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, Es porque no, No les ha amanecido. Y esto, Es la fotografía, hermano, Del cristianismo Y de todas las religiones. Porque ni tienen la revelación, Ni tienen buen testimonio. Entonces, no les ha amanecido. O sea, no tienen la revelación. Porque vienen miles a decir, Yo conozco a Dios, Tengo la Biblia. A ver, a ver, hermano. Queremos la revelación Y el testimonio. O sea, los frutos que estés dando. Ok, y 21 y 22. Y pasarán por la tierra fatigados Y hambrientos Y acontecerá que teniendo hambre Se enojarán Y maldecirán a su rey Y a su Dios Levantando su rastro en alto En señal de inconversión De no arrepentimiento Y mirarán a la tierra Y aquí tribulación y tinieblas Aquí es cuando ya se puede ver La gran tribulación Y a los mismos cainitas Que no se arrepienten Oscuridad y angustia Y serán sumidos en las tinieblas Entonces, ¿quedó claro, hermano? Bueno, dale otro estudio A este capítulo Para que se refuerce Y ahora terminamos con Lucas 21 Que es también, pues Una sección profética Que tiene paralelismo Con Mateo 24 y Marcos 13 Este capítulo nos habla De la segunda venida del Mesías Segunda y definitiva, ¿verdad? Ok, hermano ¿Qué viene aquí a la tierra? Pues sí, hermano ¿Pero viene solo o qué? No, viene con él Viene con la esposa ¿Cuál esposa? La iglesia Exacto, hermano Así es, hermano Así es Así es Somos parte de la novia La novia se está preparando En este tiempo Para ser presentada A Yeshua Llevar a cabo el desposorio Y luego venimos A la luna de miel Mil años O sea, mil años De luna de miel Bueno, ya estás en Lucas 21 Patito, ya vamos a terminar, amada La ofrenda de la viuda Tiene esta correspondencia En Marcos 12 También se habla de la viuda Pobre Que en el sentido de la De pobreza Pues sí tipifica A la iglesia del Mesías ¿Verdad, hermano? En cuanto a la viuda No, porque ya no somos viudos No, ya no Ya no Ya no Antes sí éramos viudos Y por eso todo el día Estábamos ¿Qué? Me quiero casar Me quiero casar Quiero un novio Quiero una novia Así es, hermano Para mandarlas a matar después Al estilo Escobar Gaviria, hermano El patrón del mal Ok, hermano Yo la verdad, hermano Me considero igual que Escobar Gaviria Punto Así es A mí no me digas que yo soy bueno Como Escobar Como Epopeye, no, hombre Como Escobar Así es, hermano Así es, hermano Bueno, hermano El señor dijo que nadie lo puede matar Porque ya está muerto Oye Yo aplico estas palabras para lo nuestro Elías Así es, hermano Así es Bueno, vamos a ver, hermano Para ya irnos ¿A dónde? Con Yeshua, ya Con Yeshua ¿A dónde? A donde me lleve Ok, hermano Si vas con él A donde te lleve, ¿no? Y si nos lleva con el chapo No Pues vamos a hablarle Claro Ok, hermano Levantando los ojos Yeshua Vio a los ricos A los ricos En su propia opinión Ahora, no nada más Ricos de dinero Como hemos dicho Y lo seguimos diciendo Hay quienes Hay quienes No son ricos Económicamente Pero son ricos En orgullo En soberbia En victimismo Son ricos En su opinión En estudios Se creen ricos Porque han estudiado Porque hablan idiomas Porque han viajado Otros se creen ricos Porque están guapos Sí, hacen de la belleza Una riqueza Otros Los jóvenes Su riqueza Es su juventud Y hay también Que su riqueza Son sus genitales Ok, hermano Levantando los ojos Vio a los ricos Que echaban Sus ofrendas Sus dádivas Sus sobrantes Sus sobrantes En el arca De las ofrendas De las ofrendas Para el templo Y echaban mucho Dicen Marcos 12 Mucho Porque lo volvemos a decir Es más fácil Dar ofrendas Que obedecer Si a mí me dan A escoger Entre pagar Y obedecer Mejor pago Pero ¿Me entiendes? Es algo hipotético Y algo absurdo Porque la salvación No se da por ofrendas Ok, pero la verdad Si Dios te dijera ¿Qué prefieres? Pagar o obedecer ¿Qué le dices? Pago Así es, hermano Ahora me vas a decir Que le dirías No, señor Yo prefiero obedecerte Bueno, ok, hermano Así es Es una ironía Lo que estoy diciendo, hermano Bueno Echaban Ahora hay muchos Que no Desde la religión ¿Verdad? Desde la filantropía ¿Cuántos filántropos No creen en Dios Y todo el día Están haciendo obras Filantrópicas Humanistas Se quieren ganar el cielo También a su manera Y la fama En este tiempo ¿Verdad? Escobar Gaviria Hacía grandes obras Altruistas También Construía Estadios Viviendas Parques Mandaba a los enfermos Al hospital Y también los mandaba A matar, hermano Ok, hermano Porque sin Yeshua Somos eso ¿Verdad? Paradójicos ¿O no? Nos acaba de sufrir Así es, hermano Ok Levantando los ojos Vio a los ricos En su propia opinión Por miles de razones No nada más por dinero Porque aquí hay gente Que no tiene dinero No tiene ni dónde echarse Pero es rica en orgullo Es rica en fornicación, hermano Todo el día están ahí Ok, hermano En soberbia Ok, hermano Y vio también Una viuda muy pobre Que echaba allí dos blancas Que equivale a un cuadrante Dos pesos Ok Un peso Un peso bien dado Vale más que un millón de dólares Maldado Y hermano Es Dios quien contabiliza Y ve eso Dios amaldador alegre Tienes un peso Da un peso ¿Para qué das mil? De todos modos, hermano El dinero Las ofrendas no te granjean La justificación La salvación Si das por obligación No sirve No sirve No sirve Es por gracia Es quiero dar Aunque por gracia ¿Cuánto? No existe eso del diezmo Porque el diezmo Es la décima No, hermano Pues no es la décima Es lo que Dios diga Y si Dios dice el 80% De lo que El 80% Vamos al 80% Ok, hermano Dios también A una viuda muy pobre Ya no somos viudos Ni viudas Nuestra alma ya no es viuda Tenemos al prometido Tenemos unidad Y comunión con él Pobre sí Pero ricos En espíritu ¿Verdad? Porque aunque tengas Un millón de pesos Tú no debes de sentirte rico Por eso O diez ¿O te vas a creer rico Por tener dinero? No No Porque el dinero además Es de Dios Ok, hermano Ok, ante esto Ver a los ricos En su propia opinión Echando toda clase De ofrendas ¿Verdad? De lo que les sobra Y al ver esta viuda pobre Que echó ahí dos blancas Un cuadrante Dijo En verdad En verdad os digo Que esta viuda Esta viuda pobre La vindicó En público Echó más que todos Que todos ustedes Fariseos Que se quieren Justificar por medio de De ofrendas Diezmos Sacrificios Penitencias Hay quien no tiene Para pagar Pero Me voy a dar unos Fuetazos Para agradar a Dios Voy a hacer voto De silencio Voy a competir con él Esto no agrada a Dios Al contrario, hermano Irrita a Dios Que te quieras Justificar por medio De penitencias Si Dios no es penitencia Así es, hermano Esta pobre viuda O viuda pobre Echó más que todos Porque todos aquellos Echaron para las ofrendas De Dios De lo que les sobra Más esta de su pobreza Echó todo el sustento Que tenía Bueno, pues Maravilloso ejemplo Pero no debemos olvidar Que la ofrenda Somos nosotros Sacrificio vivo Santo y agradable Romanos 12.1 Así es Pero también Si estás tú Siendo ofrenda Pues también, hermano Pues tiene que haber Movimiento de ofrenda También económica, ¿no? O sea, si te dan Diez pesitos Pues Oye, comparte Un peso Aunque sea, ¿no? Si no, bueno Acuérdate de David, hermano Que tenía Cien mil vacas Y tomó la del prestado, hermano Y por lo cual Fue amenazado por Natán Tenía mil Y le cogió La única asnita ahí Al vecino A Urias A Urias A Urias, hermano Así es Imagínate Si David No era también Como Escobar Gaviria Pues sí, hermano Bueno Pues entonces, hermano Vamos a ver La Predicción O vaticinio Profecía De la destrucción Del templo Este capítulo 21 Tiene correspondencia Con Mateo 24 Y Marcos 13 Y Bueno Tiene alcances Hasta la gran tribulación Y hasta el milenio Lo que vamos a leer Vamos, hermano Dice A unos que hablaban De que el templo Estaba adornado De hermosas piedras Y ofrendas votivas Ahí está la idolatría A la arquitectura Es real, ¿no? La Torre Eiffel El Big Ben La Muralla China La Torre Mayor El Vaticano Mi Casa Las Puertas Las Puertas Van de Burgo En Berlín Bueno Ok, hermano Y muchos idolatran Sus iglesias Sus templos Pues necio El templo es humano Ok, hermano Entonces todo esto Maravilla, ¿verdad? El templo Y esto Y los judíos Pues tenían una franca Idolatría Hacia el templo ¿No? Sí Además estaba Riquísimamente adornado Claro, hermano De oro puro Lo hizo Salomón Nada más que ya Para el tiempo de Yeshúa Pues ya era Medio de chapa de oro Lo hizo Herodes, hermano Vaya Lo restauró Herodes, ¿verdad? Así es, hermano Herodes el Grande Bueno Había simbolismo Pero no era simbólico Era tangible Claro que había Todo un simbolismo ahí Ah, claro 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 que sí Sobre todo Que fue diseñado Por el gran ordenador ¿Verdad? Ok, hermano Bueno Entonces a unos que hablaban De que el templo Hablando del templo De Jerusalén Estaba adornado De hermosas piedras Talladas, ¿verdad? Y ofrendas votivas Dijo En cuanto a estas cosas Que veis Días vendrán En que no quedará Piedra sobre piedra Que no sea destruida Bueno El año 70 Se refería al año 70 Exacto Pero todavía más adelante Vamos a ver el año 70 Y vamos a ver La gran tribulación No solamente se refiere Al año 70 Porque todavía Jerusalén va a ser sitiado Sí Y todavía cabe la posibilidad No solamente cabe Sino que está Vigente De que hagan el templo Netanyahu Netanyahu Ya me dijeron Que se va a ir a comer helados A tomar helados A su país natal Rumania O no sé de dónde sea Hermano Porque este le anda Cobrando a todo mundo La pérdida de su hermano ¿Ya? 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 Luego creo que su esposa Su esposa le gusta el helado de vainilla ¿Sí hermano? Sí Es real Hubo un artículo que se gastan 6 mil dólares al mes Solamente en helado de vainilla Hermano Pues te digo ¿Sabrías manejar un millón de dólares? No creo que ni 500 mil pesos hermano Con 10 mil pesos muchos de aquí Se vuelven loquitos Locos 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 no tenemos Así es Por eso dale grasa a Dios Que no lo tenemos Y si mañana llega Tómalo como una prueba Sí Sí hermano Sí hermano Bueno tampoco diga líbrame de eso ¿Verdad? ¿Por qué? Pues Dios si te manda el melate Pues por algo hermano Ok A Job le quitó todo Porque Job se creía muy grande No nada más por tener dinero Bueno, justo y santo Bueno Vamos a ver las señales antes del fin ¿Cuál fin? Y la instauración del reino mesiánico Perfecto Y le preguntaron diciendo Dice Mateo Que fue Pedro el preguntón No es descabellado Porque era el más inquieto El más preguntón Él también preguntó Hemos seguido Hemos dejado todo ¿Qué tendremos? Bueno Le preguntaron diciendo Maestro ¿Cuándo será esto? O sea ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo? Siempre queremos saber eso ¿Verdad? Bueno Pedro pregunta Los demás preguntan ¿Cuándo será esto maestro? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Bueno Pues a partir de esto Dios nos lo va a decir Ok Pues para que esto suceda No solamente lo del año 70 Sino la gran tribulación Primero es necesario que hayan ciertos eventos Muchos de esos eventos los estamos ya viendo Están delante de nosotros Guerras Rumores de guerras Pestes Revoluciones Independencias Agitación social Hambre Hambre Opulencia por otro lado Ok hermano Mirad que no seáis engañados ¿Por quién? Pues por el diablo O sea por el hombre viejo ¿Verdad? Porque el hombre viejo es del diablo La criatura vieja O sea mi corazón me engaña Me quiere engañar No le debo de hacer caso Mi mente Que es lo mismo Me quiere engañar Ok Mirad que nadie os engañe Pero también por fuera ¿Verdad? Vendrán muchos en mi nombre Muchos en mi nombre vendrán ¿Cuántos hay en el cristianismo? ¿Cuántas denominaciones? Miles Miles Ok hermano Mirad que no seáis engañados Por los testigos de Russell Que están en las calles ¿Verdad? Se meten en tu casa Exacto hermano Así es O pare de sufrir No seáis engañado Por la doctrina de los mormones De los católicos De los luteranos Que parece que hablan de Dios Bien Pero no es cierto Hablan torcidamente Así es Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Mesías O aquí está el Mesías O aquí está la verdad Aquí está la doctrina Ya llegué yo Así es hermano Todas las denominaciones dicen eso ¿Verdad? Nosotros tenemos la revelación Nosotros tenemos la doctrina correcta Los demás están errados Ok hermano Así es Diciendo yo soy el Cristo Y el tiempo está cerca Muy seguido Se aparecen locos A decir ¿Verdad? Que tal día Tal hora ¿Y qué decimos? Nadie sabe el día y la hora Pero si tenemos señales De cómo va a ser Cómo va a estar la situación del mundo Cuando esto acontezca Precisamente los testigos Dijeron que en 1914 Sí Así es Lo dijo el tal Rutherford ¿No? Pues sí Pero después ¿Qué? Se desdijo Y el hermano Branham También dijo no sé qué Y todos dicen Bueno La iglesia católica no dice eso Porque quiere preservar el poder Para siempre ¿Verdad? Entonces si dice Ya viene Se les acaba Ok hermano Muy bien Entonces Mas no vayáis en pos de ellos ¿En pos de quién vamos? En pos de Yeshua Nada más Directo No necesitas intermediarios Entre tú y Dios Yo no soy el mediador Entre tú y Dios Ni el intermediario Ni nada Por eso rasgó el templo Exacto hermano Para que cada oveja Tenga comunión directa con Dios Según el hambre y la sed De cada oveja ¿No? Ahí sí ya difiere Ok Mas no vayáis en pos de ellos Ahora son atractivos Y seductores ¿Verdad? Sí Pues si no No tendrían Pare de sufrir Pues es muy atractivo Da y Dios te va a dar Ok hermano Y cuando oigáis de guerras Y de sediciones No os alarméis Ahora guerras Entre naciones Siempre ha habido ¿Verdad hermano? No es algo del siglo XIX Para acá Así es Así es O sea Desde siempre ha habido guerras Pero hoy Se ha magnificado Entonces Cuando oigáis de guerras Y de sediciones sociales No os alarméis Por ejemplo Lo que está pasando en Venezuela En Venezuela hermano Por ejemplo O en muchos otros lugares ¿Verdad? También aquí en México No creas que aquí está de maravilla Hermano Y eso me extraña Porque ya estamos En la cuarta transformación La cuarta transformación Y el departamento en Houston De 11 millones hermano Entonces ¿Dónde está la congruencia De la señora Sánchez Cordero? Pobres y humildes Acusan a los fifiruchos No hay nada más fifí Que tener un departamento En Houston hermano Mira no hay problema Si quieres tener Pero no te las des De humilde Cuando no lo eres Ok hermano Si hermano Pero no a la pensión Y no al departamento De Houston Ok hermano Te digo que eran 100 años de trabajo 50 de ellos 50 de ellos No pues si Ella puede decir Misa hermano La pobre señora Andaba con el pelo Pintorrajeado Hace 10 años Y ahora ya es Una señora de pelo blanco Muy respetada Muy bien hermano Ya es santa Ya es santa hermano Bueno Cuando oigáis de guerras Hoy se escucha Con más profusión Porque ya hay medios De comunicación ¿Verdad? Hay redes sociales De todo Ya te enteras hermano Cuando la tecnología avanzará Dijo Daniel En los tiempos últimos La ciencia Y la tecnología Aumentarán A grados alarmantes Como hoy en día hermano Ok Cuando haigáis de guerras Y de sediciones En el mundo No os alarméis Porque es necesario Que todas estas cosas Sucedan y acontezcan Primero Pero el fin No será inmediatamente Y te digo No debes de ver Que esto de las guerras Es de 100 o 200 años Para acá O sea De la revolución francesa Para acá Desde siempre hermano Ok Entonces les dijo Se levantará nación Contra nación Y reino Contra reino Y cada vez Vemos más esto ¿Verdad hermano? Bueno ¿Qué es la independencia Pues fallida Hasta hoy De Cataluña Con España? Pues es esto No te extrañes Que al rato Pues los de Mérida Los de Yucatán Se levantan en contra Porque ya quieren Un estadio independiente Y bueno Pues guerras ¿Verdad? Entre vecinos Bolivia con Chile Israel con Palestina México con Estado Así es hermano Así es Así es Así es hermano Así es Se levantará nación Contra nación Y reino Contra reino Habrá grandes terremotos Siempre ha habido Terremotos ¿Verdad? Pero en los últimos Tiempos Más y más Y más Ok hermano Para que no le tengas Miedo al terremoto Ok hermano Y diferente Fíjate Habrá grandes terremotos Como de verdad Al año Se pueden contar Dos, tres No, dos, tres No, mucho más ¿Cuál dos, tres? No nada más aquí en México Así es hermano No nada más en México Así es En Ecuador Hubo hace poco En Turquía En Afganistán Todas las bombas Además no nada más Son terremotos Son tsunamis También Así es hermano Habrá grandes terremotos En diferentes lugares Y hambre Y pestilencia No en toda la tierra ¿Verdad hermano? Pero ¿Qué tal África? Es lo que le dicen en África ¿Qué tal América Latina? Venezuela Venezuela Sí hermano Tienen hambre ¿Verdad? Tienen hambre También en Estados Unidos Hay gente que Pues Es que allá Los pobres son pobres Ok Pero antes de todas Estas cosas Fíjate hermano Todavía no termino Y habrá terror Y grandes señales En el cielo La luna roja Bueno Las lunas rojas Claro Desórdenes ambientales Viene el meteorito Ajenjo También hermano Así es hermano Hay que leer Apocalipsis 6 Porque tiene correspondencia Con este Mateo 24 Y Lucas 21 Pero antes de todas Estas cosas Ahora Estas grandes señales En el cielo También incluyen Apariciones y hologramas ¿Verdad? Pues que están ya Operándose por medio De la tecnología ¿Verdad? Rayo azul O blue beam Ok hermano Es probable que Satanás Utilice la cuestión De los extraterrestres Para Poner en jaque A la humanidad ¿Me entiendes? Y Fabricar un enemigo Siempre para Distraer la atención ¿Verdad? Otra cosa Exacto Este es lo que hace El diablo Hagan Exacto Lo que hace Televisa ¿Me entiendes? Pues de hecho ¿Quién le enseña Televisa? ¿Ya? Hoy distráiganlos Con el partido de fútbol Y con Exacto Con el juicio del chapo A ver hermano A ver Todo el día El juicio del chapo Del pobre chapo Lleva seis meses Tiene seis meses El juicio hermano No te extrañes Que en dos días Lo indultan Y hasta luego Ya hermano Todo es un show Para distraer la atención Bueno Es bastante probable Que Satanás Utilice esto De los extraterrestres De los aliens De los aliens De los reptilianos De los reptilianos También hermano Ok No existen los reptilianos Pero si los cainitas Ok hermano Son diferentes Pero hay quienes creen Que los reptilianos Que los cainitas Son reptilianos Pues no hermano Así es Y grandes señales En el cielo Pero antes de estas cosas Os echarán mano Y os perseguirán Y os entregarán A las sinagogas Y a las cárceles Caray ¿Tú quieres esto? No No Bueno Ok No Quiero a Jesús Y si Dios quiere eso para mí Pues debemos de aceptar Ok hermano Muy bien La verdad Agradecemos la sinceridad Del maestro Porque ve lo que nos dice Te van a matar Pero te vas a predicar A la cárcel Ok Ok hermano Eso sí Eso sí Bueno Los que hablen Las que hablen Serán perseguidos Y en ese tiempo De tribulación Y ya hoy ¿Verdad? Serán entregados A las sinagogas Y a las cárceles Como sucedió En el año 70 Pablo es un ejemplo De eso Mucho tiempo En cárceles A Esteban Lo mataron Pedro también Estuvo en la cárcel Hermano Y dicen Los católicos Que murió en Roma Pero Eso que se los crea ¿Quién? El papa El papa Que se los crea Porque La verdad que Pedrito Ni siquiera Llegó a Roma Él fue a Babilonia Más bien El que sí llegó a Roma Fue Pablus Pablus Hermano El gran Pablus ¿Qué pidió que lo colgara Boca abajo? Eso dijo Pedro Pero no es cierto Eso es parte del folclor A lo mejor Pedro ahí Murió de un infarto Ahí como santos Tirado y ya Ok hermano Y serán entregados A las sinagogas Y a las cárceles Y seré llevados Ante reyes ¿No fue Pablo Llevado ante reyes? Sí A Gripa Ok hermano Por poco y me haces cristiano Por poco Y me haces cristiano Pues Qué mal hermano Porque no hay que ser cristianos Hay que ser hijos de Dios El cristianismo Pues es una etiqueta Es una religión Ok Llevados ante reyes Y ante gobernadores Por causa de mi nombre Ok hermano Pero pues seguramente Los que pueden llevar Llegar a ser llevados Ante reyes Y sacerdotes Pues son también Quienes les hablan A la gente normal Todos los días ¿Verdad? No te van a llevar Si no hablas Ahí a hablarle a un rey No vas a tener la opción Para hablar Y seré llevados Ante reyes Y ante gobernadores Por causa de mi nombre Y esto será ocasión Para dar testimonio O sea para compartir La palabra de Dios Proponer en vuestros corazones Más bien en vuestras almas No pensar antes Cómo habéis de responder En vuestra defensa Porque además De que no somos nosotros Quienes nos defendemos Es Dios Quien nos defiende No debemos de estar Dicen ¿Y qué le voy a decir? No hermano Es palabra viva En el momento Dios te va a dar Palabra infalible De tal manera Que pues hermano Los que estén ahí Listos para recibirte Pues te van a recibir En el nombre de Dios Porque yo os daré Palabra y sabiduría La cual no podrán resistir Ni contradecir Todos los que se opongan Te va a dar autoridad Porque la palabra Debe ser hablada Con autoridad Otra vez Más seréis entregados Aún por vuestros padres No es descabellado ¿Verdad hermano? Sucede hermano Así es Por vuestros hermanos Y parientes Ahí está No pongas la confianza En ellos Porque si tu pariente Mañana hermano Tú eres una amenaza Para el sistema Pues van a ir A amedrentar Al pariente ¿Verdad? Al estilo sicario Hermano Al estilo Pablo Escobar Y si ya murió Su abuelita Yo se la desentierro Y se la vuelvo a matar No, no hermano Increíble Claro La mamá fue y lo delató Pero eso es otra historia Aquí es por miedo A que te maten Ok hermano Entonces El señor nos previene Que puede llegar Hasta ese caso De que la misma familia Raje Raje Ya En pocas palabras hermano Por miedo A perder la vida Y los bienes ¿Verdad? Ok hermano Más seréis entregados Aún por vuestros padres Y hermanos Y parientes Y amigos Por eso no No hagas amigos Y matarán A algunos De vosotros Pensando que hacen Un servicio ¿Verdad? Como Pablo Pues él fue el autor Intelectual de Esteban Y él pensaba Que estaba haciendo Un servicio O los radicales Musulmanes Más bien fundamentalistas Ellos creen Que le hacen Un servicio A Allah Pero pues Hermano Y seréis aborrecidos De todos Por causa de mi nombre Bueno Pues Gran promesa hermano Bienaventurado Cuando tu nombre Se ha desechado Por causa de Dios Pero ni aún Un cabello De vuestra cabeza Perecerá ¿Verdad hermano? Nada Todo hermano Lo preserva Yeshua Con vuestra paciencia Con la paciencia de Dios Ganaréis vuestras almas Bueno Hay que entenderlo ¿Verdad? No bastaría la paciencia Para ganar nuestras almas Y además No se trata de ganar el alma ¿Verdad? Sino la salvación Lo que nos está diciendo Es que es necesaria La paciencia Para poder acabar La carrera Que tenemos Por Pues claro Y para eso Se requiere paciencia Hermano Porque lo que el diablo Quiere es que reneguemos De Dios Ok Ahora Este 2021 Fíjate Es la semana El año 70 Te lo digo Porque A continuación En el 23 Y el 24 Salta Y ya nos habla De la gran tribulación Yo quiero que tú Te des cuenta Que estos dos versículos El 20 Y el 21 Nos habla Perdón Y el 22 Hasta el 22 Nos habla Del año 70 Que fue cuando Tito y Vespasiano El imperio romano ¿Verdad? Sitiaron Jerusalén Quemaron el templo Bueno Se llevaron primero Lo valioso ¿Verdad? Y empezó la persecución Y luego el 23 Y el 24 Habla de la gran tribulación Pero quiero que el Señor Te lo revele Fíjate Pero cuando vienes a Jerusalén Rodeada de ejércitos Eso sucedió En el año 70 Claro que también sucedió En el año 587 Aproximadamente Antes del Señor Que no hay nada Antes del Señor Con Abucodonosor También El ejército Babilónico Sitió Jerusalén Pero luego Hubo otro sitio El de Tito y Vespasiano En el año 70 Entonces dice Cuando vienes a Jerusalén Rodeada de ejércitos En este caso Fue el ejército romano También habla de Arlar Magidón Todavía no En el 23 Y en el En el 23 Y el 24 Habla de la gran tribulación Esto es el año 70 Y te voy a decir ¿Por qué? Porque fíjate Habla exclusivamente De Judea Dice Cuando vienes a Jerusalén Rodeada de ejércitos Sabed entonces Que su destrucción Ha llegado Entonces los que Estén en Judea Huyan A los montes Y los que están En medio de ella Váyanse Y los que están En los campos No entran en ella Y eso fue Eso es historia Porque esos son Días de retribución Para que se cumplan Todas las cosas Que están escritas Juicios que ya Gran calamidad Gran calamidad Gran tribulación En la tierra E ira sobre este pueblo ¿Cuál pueblo? Israel Israel Así es Ok hermano Y caerán a filo de espada Y serán llevados Cautivos a todas las naciones Bueno pues Cuando llegó El ejército romano Vino otra diáspora Para Israel ¿Verdad? Fue dispersado el pueblo Ok hermano Y así fue Fueron llevados A todas las naciones Hasta que en el año 48 Regresaron Bueno regresaron algunos ¿Verdad? Y ya hay un estado De Israel Entonces Israel Aunque todavía viven En todo el mundo Los judíos Pues ya no están En la diáspora Pues ya hay una tierra Donde pueden ir Ok hermano Ok Y será hollada Jerusalén Por los gentiles Hasta que en los tiempos De los gentiles Se cumplan Que son las siete edades De la iglesia ¿Verdad hermano? Ok Entonces Después de las siete edades De la iglesia Y en la gran tribulación Al cierre Va a venir el Señor Entonces habrá señales En el sol En la luna Y en las estrellas Ahí están las lunas rocas Las llamadas lunas de sangre Y en la tierra Angustia de las gentes Preocupación Expectativa ¿Qué va a pasar Con el mundo? Va a haber colapso económico También Tiene que haber Así es Probablemente la desaparición Del efectivo Del cash Para que ya Se maneje todo Pues por chip Hermanito Y el que no tenga el chip Ni compra ni vende Pero el que se deje marcar Así es hermano Muy bien Entonces habrá señales En el sol En la luna Y en las estrellas Acuérdate que También habló De un Este Asteroide Que va A chocar Con la tierra Ok Ok Ahí está en Apocalipsis Seis Y en la tierra Angustia De la humanidad ¿No? Confundidas a causa Del bramido Del mar Y de las olas Del desorden Ambiental Natural Que va a haber Porque estamos Trastornando la tierra ¿Verdad hermano? Exacto Desfalleciendo los seres humanos Por el miedo Y la expectación De las cosas Que sobrevendrán En la tierra Ahora tú no ¿Verdad? Porque ya sabes Que viene ¿Qué viene? Esto Ok hermano Tú si lo crees Para otros Es una locura Porque las potencias De los cielos Serán conmovidas Ahí hay que ir A Apocalipsis Hermano Entonces verán Al Mesías Que vendrá En una nube Como lo dijo En Hechos 1 Este mismo Vendrá Estamos esperando Si Ok Pero viene Con su esposa Ya Ok Verán al hijo Del hombre Que vendrá En una nube Si Pero antes Va a venir El falso Mesías ¿Verdad? Y lo van a confundir Con Con Yeshua Así es hermano Viene en una nube Con poder Y gran gloria Y tiene un hombre En su muslo Fiel y verdadero Dice Apocalipsis El jinete Del caballo blanco Ok Pero acuérdate Que hay otro jinete Del caballo blanco De Apocalipsis 6 Que no es Cristo Sino Satanás Ok Cuando estas cosas Comiencen a suceder Erguíos Y levantad vuestra cabeza Porque vuestra redención Final ya está cerca Ok Bueno ya estamos contentos ¿Verdad? No tenemos que esperarnos A eso Por eso les dijo Una parábola Mirad la higuerra Y todos los árboles Cuando ya brotan Viéndolo Sabéis por vosotros mismos Que el verano Está allá cerca ¿Verdad? Sí ¿O cómo sabe Si va a llover? Porque está nublado El cielo tiene arreboles Exacto hermano Así es hermano Entonces Dios nos dice Que por las mismas señales Podemos reconocer Que tan cerca O lejos estamos De todos estos acontecimientos Y como él lo dijo Y como él lo dijo Aquí no lo dice Como en los días de Noé O sea Aquí está pasando esto hermano Aquí ya Te puedes casar Con tu novio ¿No te quieres casar conmigo? Pues no hermano Ok O con tu perrito O con tu perro ya Estoy casado con Dios Así es hermano Así es Ok Estamos en la recta final Mirad la higuera Y todos los árboles Cuando ya brotan Viéndolo Sabéis por vosotros mismos O entienden Se dan cuenta Que el verano Está allá cerca Así también vosotros Cuando veáis Que suceden estas cosas Todas estas que hablamos Sabed que El reino de Dios Está muy cerca Ok hermano Que bueno Y el día de la partida Está más cerca De cierto os digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca El cielo y la tierra Pasarán verdad Pero vienen nuevos cielos Y nueva tierra Ok hermano Mirad también Por vosotros mismos Que vuestras almas No se carguen De glotonería Y embriaguez ¿Te dijo? Si pero Espérame No se refiere al trago No No De las falsas doctrinas Claro El pecado embriaga Las falsas doctrinas No nada más Glotonería De la comida Hay quien es Gloton de sexo Si hermano Del juego Así es hermano Los juegos De azar Ok bueno Pues que no se carguen Vuestras almas Viviendo en juicio Y de los afanes De esta vida Y venga de repente Sobre vosotros Aquel día Como ladrón de noche Pelad Porque como un lazo Vendrá sobre todos Los que habitan Sobre la faz De toda la tierra Que cuando digan paz y seguridad Ahí se van a sentar En sus laureles Velad pues En todo tiempo Orando Que seáis tenidos Por dignos De escapar De todas estas cosas Que vendrán El Señor lo dijo En Apocalipsis 3.10 Por cuanto has guardado Mi palabra Yo también te guardaré De la tribulación Que va a acontecer En el mundo Chécalo en Apocalipsis 3.10 Y de estar en pie Delante del Hijo Del Hombre O sea del Mesías Bueno estamos hoy hermano Y enseñaba de día En el templo Todavía estaba el templo Todavía no era El año 70 No era el año 23 Saliendo Así es Y de noche Saliendo Se estaba en el monte Que se llama De los Olivos A donde también fue Entregado Así es Crucificado Y todo el pueblo Venía a él por la mañana Para oírle En el templo Pues sí Oírle Pero Para aplicarlo ¿Verdad? Porque oír Y no aplicar No sirve Oye se nos fue el tiempo Perdón Rico Rico y sabroso Bueno Muy amable Padre Nuestro amado Maestro Nuestro fiel amigo El único Nuestro fiel consejero Nuestro creador Y redentor Nuestro mesías Señor El único digno De confianza El único digno De temor Señor Gracias a ti Yeshua Que pues Señor Nos has revelado Nos has revelado Tu obra Tu amor Nos has revelado Tu nombre también Aunque sabemos Que todavía vas a revelar Pues tu nombre Definitivo Señor Por cuanto Señor Pues en tu nombre Señor Es posible hoy Hoy por hoy Echar fuera Enemigos A los enemigos Someterlos Vencerlos Porque tú ya Venciste Señor Y estás Señor Pues más que dispuesto Queriendo compartir Esta victoria Con todos aquellos Y aquellas Tus hijos Y hijas Que quieran ser libres Que quieran honrarte Que estén cansados De hacer su voluntad Y que quieran hacer Tus obras Señor Y pues gracias Yeshua Por la enseñanza De este día Señor En estos versículos Escatológicos Que nos enseña Señor Para pues no estar En la ignorancia De las cosas Que están por suceder Que están sucediendo Por cuanto Señor Pues esto Que está escrito En este capítulo De Lucas Señor Empalma perfectamente Con lo que estamos viendo Señor En el acontecer mundial Señor Gracias a ti Jesucristo Por los hermanos Y hermanas Yo pido en tu nombre Señor Que sigas revelando Tu amor Tu doctrina Tu revelación A las almas Señor Para que mis hermanos Y mis hermanas Estén bien Confiados en ti Estén en tu paz Estén Señor Jesucristo Protegidos por ti Y nada les haga falta Señor Que tú cubras Todas sus necesidades Señor Como Padre nuestro Que eres Y nosotros Hijos Y hijas tuyas Señor Gracias amado Señor Por la vida de Oscar Zúñiga Pedimos por él Gracias por la hermana Rosita Y por la hermana Toñita Por Toña Y por Victoria También Y por el hermano Manuel Gracias por el hermano Ángel Gabriel Por Tami Gracias por Freddy Que lo traes hoy A los dos Pedimos por Hernán También Por Chucho Por Samuel Por Román Por el hermano Samuel Por Chava Por Luciano Conde Por el hermano Roberto Y su mamá Pedimos también en tu nombre Por Roberto Por Verónica Por Sarita Y por su mamá de Roberto Clarita Clarita Pedimos por Héctor Carranco También pedimos en tu nombre Por Delfino Por Moroni Por Felipe Por Fidel Gracias por Eliseo Por la hermana Por Fabián Por Sergio Vargas Gracias por Bonfilio Te pedimos por él Te pedimos por él Siempre en tu nombre Gracias por Ángel Fabiani Por la hermana También Miriam Pedimos Y por el hermano Armando También pedimos También por Armando Que no vino Pedimos hoy Por el hermano Armando Por José Jiménez Cadena Por Sergio Ríos Gracias por traerlo Pedimos siempre por él Por Eduardo Pavón Por Abel También Gracias por él Por el hermano George Pedimos por el hermano Arturo También Por Giovanni Reyes Y por Cristian También pedimos Por Chucho García Miranda Por el hermano De la silla Enrique Enrique Y Carlos Y por el hermano Guillermo Ceballos También por Martínez Camargo Por el hermano Alberto También Por Lupita Por George Pedimos también Por Rafa Por Willy Por Betty Pedimos en tu nombre Por Cristina Villamar Por José Leopoldo Por las hermanas De atrás Carolina Y Lupita Irma y Lupita Irma y Lupita Pedimos por Irma y Lupita En tu nombre Señor Por Miguel Salinas Por Roberto También pedimos Y pues por todos Por Sarita Por todos En tu nombre Yeshua Gracias también por la comida Señor Por Ernie y Max También que vinieron Señor Por Jorge Méndez Por Anita Por Guillermo Por Audelio Por todos Señor Tú sabes quienes son tus hijos Tú conoces a todos Y los tuyos te conocen Tu nombre por Germán Señor Amén Yeshua Amén Gracias Señor Jesús Amén Gloria a Dios Está desatado Sí está Está desatado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para ver el video Gracias.